Ya empiezalo Nooo, ¿qué es eso? Si me gana Si me cae un cajón Nooo Ya sé dónde son Los ángeles El El ángel Amor, ¿me prendes el mutilador? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Ah, te lo voy a poner acá abajo? No, por la perrita No, está bien ahí arriba Nada más que está fijo ¿Cómo va? Ya estamos a punto de empezar, aguanten, aguanten Sale, del fondo ya sabes Presentación Silencio ¿Qué te da? Si no lo pongo aquí A ver si me da Yo era el sitio más grande que te doy Yo era el sitio más grande que te doy No amor, para que no se hagan peras ¿Qué le subiste? Mira, es que oye bolsa Pues traele de sus premios Uno ya comió 1 Tiene una pancísima Sale, voy a empezar Eso también lo compокоita elzamperride ¿Quieren ver? A, este MMMMMMMMMMMMMMMM ¿Quieren ver la mitad? ¿Te dijeron? Aquí está nuestro guardián del infierno Linda Tocaron esta fantara Mucho ruido No me acuerdo Aquí está No, más lejitos, más lejitos No, más atrás Así Uy Mierda Miu 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 Justo antes de la medianoche Cuando las brujas suntan belladones sus escobas para volar Cuando los vampiros abren sus antiguos féretros para salir a seducir humanos corrompidos Cuando los muertos sacuden sus polvosos y harapientos ropajes Ahí En lo más oscuro de la noche entrarás a un lugar que te llevará a descubrir el más profundo de tus miedos Prepárate y abandona toda esperanza al entrar aquí Conoce lo más aterrador del mundo paranormal Investigaciones Historias y leyendas y lo más oscuro de las ciencias ocultas A partir de este punto Ya no hay retorno Recobremos la noche Recuperemos la oscuridad que nos ha sido arrebatada Yo soy Héctor Villadar Y esto es La Sociedad de la Medianoche Hoy solo se sabe que de las siete personas que realizaron el juego de la ouija Y habitaron la casa Supuestamente cuatro murieron en ella Dos personas más murieron en accidentes de coche Cuando se dirigían al lugar de la casa para investigar O ayudar a deshacerse del espíritu maligno Aunque más adelante veremos la realidad o las pruebas de estas muertes Lo interesante de este episodio De esta misa negra De este programa que les tenemos hasta sus hogares el día de hoy Es que desde el inicio El libro nos dice que se trata de un ente Y que este ente era una entidad vengativa Que conocía a las personas que se acercaban a la casa Aún sin que hubieran estado en ella con anterioridad Y que trataran de ayudar A los que habitaban en la casa de Cañitas Un ente bastante inteligente Y además clarividente Sean bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche Hola que tal buenas lunas Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche Transmitiendo desde la caverna más hórrida Húmeda, pútrida y nefasta del infierno Aquí en la Ciudad de México Para todo el mundo a través de nuestra cuenta De Periscope Que es arroba smnvilladark Por el momento nos pueden escuchar Por ahí y por Twitter Ya estamos aquí iniciando una nueva transmisión El día de hoy, martes 13 Fecha intrigante, mística, macabra, mágica y demás Para iniciar un aquelarre de miedo Como la que les tenemos preparada el día de hoy Aunque más que de miedo Vamos a estar desenmascarando Deshojando, analizando todo el caso de Cañitas Afortunadamente tuve la oportunidad De platicar con los protagonistas del caso Es decir, con las personas a quienes les ocurrieron Las situaciones en Cañitas Muchos de ustedes creen que es Carlos Trejo A quien les pasó las cosas No, en realidad a quien les sucede todo O quien empieza todo esto Es con Norma, con Norma Trejo Con ella tenemos una gran amistad Ya de muchos años Y eso nos va a impedir Que mostremos las evidencias que hay Del caso y que se muestre como tal De hecho, estuve hablando con Norma Acerca de la presentación de estos programas Entonces, pues ahí vamos Ok, y no tienes pericia en uno de esos Pregúntate si fue real lo de Cañitas Es que, que tanto Más bien la pregunta indicada sería Que tanto fue real con lo de Cañitas Porque si, si es real que hay una entidad No solo en Cañitas, en la casa Sino en toda la zona El caso como tal, como nos lo plantea Carlos Trejo Ah bueno, si, o quieren checarlo aquí Y yo lo veo acá No, lo he checado ahí Pero primero antes de Ok, que más Saludos desde Saltillo Saludos hasta Saltillo Donde tengo grandes amistades Grandes amigos Grandes recuerdos Saludos desde Nueva York Saludos hasta Nueva York Desde la Ciudad de México Para todos ustedes La Ciudad de Tallera Ah, vientos, gracias Ahorita se las enseño Vientos, para que se vea toda Ok, que más, que más Díganme por acá Dice Banebaxi Sonrisas y corazones Sonrisas y corazones Para Banebaxi Nada fue real Solo en su pensamiento Dice Lucero de Luna Lucero de Luna Que milagrazo Verte por acá, eh Tenía como Tres años Creo que viste dos programas Y ya nos dejaste de seguir Saludos desde Tlanepantla Saludos Janito para ti Este Al pueblo ¿A cuál pueblo? De Tlanepantla Al pueblo de Tlanepantla Dice Sejoe Que si se compró La gorra de Drácula Vientos Que bueno que lo hiciste Carpadios Dice algo de la playera Dice Lucero Ja, ja, ja Nada que ver No, pues ya Ya no te habíamos visto por aquí Y eso que Eso sí Cada martes Nos dice Ay, mándenos saludos Porfa Si se los mando al aire Porque no te vemos Es como Arge ¿No? Es como el Arge Saludos amigo Ay, ya no alcance a ver El último Porfa Sí, es como Arge Que pone saludos Veinte veces Para que le ponga Pero no lo escucha Pero no escucha el programa Arge solo lo escucha Cuando está escuchando Lo Miguelito Saludos al primo Mayo Y a los tíos de Puebla Abrazo enorme A Mayo Y a los tíos de Puebla Los queremos mucho Acaba de ser el cumpleaños De la tía Por cierto Bendiciones Saludos a las tres estrellas De ese ejército No sé qué más Me saludan Ya somos más emperes Y manda saludos A los novios forever Dice Sanito Qué malo Me eliminaste de tu face No sé quién es Este No, no he eliminado a nadie Perdí mi cuenta Saludos chulos Y besote a la hermosa Saludos Yo sí te escucho completo Luis David de la Fuente Isa te manda saludos Y besote Besitos Isa Este No, no he eliminado a nadie De mi cuenta Perdí la cuenta Y tuve que volverla a hacer Saludos a San Luis Río Colorado Sonora Saludos hasta Sonora Desde la Ciudad de México Aloja Dice Carpadeos Dice ven y me pelaron Qué onda Claudia Te saludé dos veces Y ahora estás diciéndote Ni te pelamos A partir de ahora Claudia está vetada Nada más porque te agarras A besotes con mi chica Así no Soy Magda Magda no te eliminé Vuelveme a pedir solicitud Perdí la cuenta Saludos a los cistos Dice el Jano Ya llegué Ya estoy aquí Vane Baxi Cuando termine la transmisión Escucho el inicio Ok Vane Baxi Saludos a Michoacán Saludísimos a Michoacán A Zamora Y a La Piedita Aquí tenemos banda Ya está Le mandé besos A Ale La Trompa Besos Que te manda besos De regreso Dice De trompa De trompa Parada O sea lenguosa Vane Baxi Hola Vane Dice Perra tu abuela Perra tu abuela Saludos También a mi Fly Porque será su cumple el jueves Dice Vane Baxi Soy de Zamora Fly Muchos Muchos cumpleaños Muchos Muchos años Te queremos mucho Saludos a Burguesuma Saludos a Migrechen Perra tu abuela Perra tu abuelita Yurieto Graciel Se acaba de unir Hola hermanos Hermosas lunas Gracias Perra tu abuela Saludos Sale de parte de Magda Saludos a Magui Este Tengo familia en Zamora Vane Baxi Que bueno que eres de por allá Este Sale en inglés ¿Cuál, cuál, qué? No Perra tu abuela Saludos a Yuli Gracias por el dato De las sandalias De nada Dice que de nada Me lo encargo Uno acá Si no traigo a todos No venga Saludos presente Para el programa de hoy Gracias T-Mec Perra tu abuela Vane Baxi ¿De qué parte Y apellido? Se apellidan Este Villarreal No es cierto Saludos a Patito Que los amo Ah es que están Van bien rápido ¿Qué toma? Se ve del agua De naranja Que me hizo Mi queridísima Viejota chula Mi Ale Es agua de naranja Lucero Dice Soy presa de Zamora No Ellos viven en Foviste Y se apellidan Saludos a Patito Saludos a Patito Que saludos al hijo Que te escucha mi hijo Saludos al hijo De Kimagra Perfecto Con este calor Si apenas Dice Jano Dice Jano Que la ama Perra tu abuela De verdad Voy allí Saludos a Huesi De Jano Saludos a Jano ¿Quién toca de fondo? Estamos escuchando Satania Con Mago de Oz Con Chupamirto Para que esté bien enamorado Ah que me hiciste agua De naranja Con Chupamirto Con Toluachi Luego les digo De donde sale Toluachi Este de calzón Este de tanga Este de tanga No se la saben ustedes Este de cachetero De abuela Wow que buena rola Ando tomando Este de calzones Dice perro tu abuela Si conozco Ahí tengo amigos Saludos a Foviste Ah pues ahí A saludos a Foviste A Víctor Eligio A la tía Soco A la chata A su esposo A todos Sigue vivo El carro estrejo O ya es un este Sabe Pues han de ser Como tres entes Porque la última vez Que lo vi Era así de Ya valió barriga Señor Panebaxi Manda muchos saluditos Oigan están súper Nunca habían Participado tanto Guárdenme Un poquito de eso Dice Jarno Sento de calzón Sí Jajaja Links de F Deambula Por la barbacua Los sábados Ah sí Perra tu abuela Como los de tu abuelita Y la casa sigue ahí ¿Cómo estás tu abuelita? Dice Clau Que si la casa de Cañita Sigue ahí Este No luego se mueve No pues claro Quien sigue la casa Y además ahí vive Es una carga rodante Vale va así muy bien Terminando el día Té de calzón Dice Jarno Que le guardemos Tás pedas Y bien pete Ya voy a México En julio Voy A mi tierra Yo voy a México En julio Voy a mi tierra Zamorana Dice Clau No te pases Peter Enseña los anillos Vamos a Camecuaro Ah está increíble Camecuaro Camecuaro Es uno de los lugares Más hermosos Que conozco Vanebaxi Aquí si nos pelan Por supuesto Que yo no fui Ahí están los anillos Estos O los de O los de Mie de carne Vamos Pues órale Vamos Muy buenas lunas ¿Cómo están? Oliver Ortiz Saludos hermano Aquí andamos Saludos Dice Perra tu abuela Saludos a su mamá Este amigo Te quiero mucho Yo también mi queridísimo Jano Es decir que si todavía Está encantada Y todo eso Clau Pues supuestamente sí Alente nunca pudieron Atraparlo ni nada Dice Jano Que cuánto por el anillo Este pues no sé A cómo los das Camecuaro Y vas de pasada A ver a tu familia Al fobiste Sí estaría increíble Estaría increíble Tengo por ahí Planeadita Una salida Allá a Michoacán A ir a la Zarara A Camecuaro A la piedad Echamos una super carnita Por cierto Si alguien sabe Cómo llego O en qué localidad O en qué lugar Está el balneario De Wingos Que está en la frontera De León De Acámbaro De Acámbaro Y Michoacán Díganos por favor Este A cuánto el pack Dice Perra tu abuela ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿El pack? Es un bloque de fotos Mías desnudo Por eso dice Que a cuánto el pack Dice Jess Tendo Hola Jess ¿Qué onda Jess? Perra tu abuela ¿Qué es eso? Otra que no sabe ¿Qué es el pack? El pack es un paquete De fotos pornográficas Así como Si yo estoy trapeando la casa Como trapeo desnudo Siempre Pues ya está Me trapea Dice Se goje Vanemaxi Deja checo mis finanzas Este Vámonos poniendo de acuerdo Y vemos cuando Nos vamos todos a Michoacán Y hacemos transmisión Especial desde allá Todos los días Que estemos allá Hacemos transmisión Además Michoacán es un lugar Que tiene muchos Muchos lugares Dice Jess Tendo Ja 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 Te pidieron el pack Ja 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 Achale Jessy Así es Jessy es Miri Ajá Ya sé Saludos a la ma A mi tuicita Ay sí a la ma Besos La extrañamos Vamos a Coamecuaro Sería un placer Sí Vanemaxi Nos ponemos de acuerdo Organízalo bien Y nos ponemos de acuerdo Saludos también A Rulas Sale Y a Juerejo Ok Y a Juerejo Por supuesto Saludos a la rueda Que querían ver La playera A ver Lo bueno es que ahora Sí puedo ver Si desde aquí se ve bien Ahí va el primer pack Del tipo Ahí va el primer pack Les voy a enseñar El pack de mi ombligo No Ay guachita En ese pack En ese que les de Gusto Les va a dar pena Luego empieza Esa playera Tres relleno Arriba las chivas Arriba Me la volé Ya estoy Me di cuenta Qué rico pack Arriba las chivas Saludos al güey Que hoy me abrió la puerta Ah sí al Jano Que lo estuvieron espantando Te arriesgarías Hacer una investigación Paranormal transmitir En un asilo Casa abandonada Sí Sí ya hemos hecho dos Pero a tu abuela Le falta relleno Dice Clau Arriba el Barça Clau Dice Ale Que le falta relleno Ah No Si ya lo estamos vaciando Buenas campeón Dice Arano Jorge Saludos Arano para ti Este Vannevaxi Ja 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 Híjole Están Pero padrísimo Ahora sí estará actuando En el Periscope Eras a veces no los No los alcanzo a leer Dice Banevaxi Se pasan Y si pasa Y si pasan cosas o no Sí, sí pasan cosas Y bien manchadas Ah dice Perra tu abuela Que no la quieres meter al grupo Este Apúntame el número de Perra tu abuela En uno de estos Para que Ya lo tienes Hoy mismo te meto Perra tu abuela Nada más que le voy a meter Como a las 3 de la mañana Va No es que no te quiera meter Es que estoy organizando algunas cosas Y tengo 3 personitas Que están por ahí Es que en Extra Normal Solo era puro choro Pues sí Es que los programas de televisión Son puro choro Pero tu abuela ¿Cómo te llamas? Debes de estar Arano Jorge Le manda saludos A su hermana Ya salió la mijango Dice Yanqui Magda Uf Hasta que pude Estar contigo Qué buenos saludos Ah Margarita Margarita Qué bueno que ya nos estás viendo Qué bueno que andas por acá Eugenia Ortiz Arano Jorge Pues ya se vio Iñaki sabrá de la existencia De tu programa Iñaki Manero No sé La neta es que no sé Pero híjole Si un día lo ve De veras que Ya con eso Me daré por bien vencido Por bien servido Dice Clau Que ya estoy bien flaco Ya estoy subiendo de peso otra vez Clau Porque este He estado pasándome Con las gordas de chicharrón Ok El programa del día de hoy Vamos a hablar Acerca De El caso de Cañitas Pregunta Que dónde se consigue El éter En el mercado de Sonora Pero tu abuela Toma el llavero Abuelita Y enséñanos tu ropero En el mercado de Sonora Puedes encontrar el éter Hoy vamos a hablar Acerca del caso de Cañitas Sin embargo Quiero dejarles algo muy claro Estamos hablando de un libro Vamos a hablar de un libro No solo del libro de Cañitas Este Vamos a hablar De un libro que se llama Cañitas El fraude Es un libro Publicado por Humberto Villafuerte De Editorial Ulú Estamos en la tercera edición Si ustedes quieren el libro Mándenme un inbox Y yo se los regalo en pdf Si efectivamente Dice ¿Qué clase de periscope es este? Ah pues es uno Donde transmitimos en vivo Y platicamos Y la gente pone corazones Nos piden packs Y yo no sé si Y este Dice Claudia Que va a ser de la casa Que se mueve De la casa movible Este Entonces Vamos a hablar Acerca del caso de Cañitas Obviamente Primero voy a hablar De lo que fue el caso De cómo ocurrió De lo que se dice que pasó Y después de todas Las evidencias Que se han mostrado Y que pues han Puesto el dilema Si es real O no es real esto Dice Arano Jorge Que va a temblar Este Vídeo Sweet Bunny Que seguimos con el pack Este Dice Arano Jorge ¿Qué es pack? Un pack Es un paquete de fotos Pornos de una persona Entonces aquí me pidieron El pack Pero pues ¡Pack! Ok Entonces Pues de lo que vamos a hablar Es de eso El día de hoy Vamos a hablar Acerca del caso de Cañitas Cómo es que Cómo es que ocurrió Cómo es que dice Y además Para que vean Que no es choro Fíjense lo que les voy a enseñar Los voy a dejar Tantirri Tengo aquí los libros De Carlos Trejo Pero Artista porno Si se la de Cañitas No manches Es pura mentira Es lo que vamos a ver hoy Les voy a enseñar El pack De libros Ok Este es el libro de Cañitas Firmado Por Carlos Trejo Este es La otra versión La segunda edición Del caso de Cañitas Ah Ya sé por qué Este no me lo firmó Carlos Trejo Porque este lo compré Pirata Dije no voy a gastar Pero tengo todos Los libros de Carlos Trejo Firmados por él Menos el Pirata Ya poco se se dan cuenta Dice Perra Tabola Que quiere el pack Tetros No Pues ahí si te fallé Ok Entonces Bueno Entonces vamos a hablar Primero acerca del caso De Cañitas Después vamos a ir Desenmascarándolo Desenvolviendo Qué es lo que pasó Las evidencias Este Etcétera 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 Dice Clau Que si hay dos libros De Cañitas Si el primero Que es de color azul Que es este Que además ya es difícil Conseguirlo Dice José Bas Ese Carlos Trejo Es pura mentira Este Es más o menos De lo que vamos a hablar hoy ¿Qué es calorías? Las calorías Es una unidad De medida calórica Para la La ingesta De energía En el cuerpo ¿Eso qué tiene que ver Con Cañitas? Pues aquí preguntó ¿Qué es calorías? A lo mejor está mal ¿Correcto? Después de poner Que es Cañitas Puso que es calorías Ah sí Estaba mal Ya puso que es Cañitas Cañitas Es una calle De aquí De la Ciudad de México ¿Qué voy a hacer La esposa del mecánico? Cañitas es una calle De aquí de México Donde supuestamente Hay No supuestamente Donde hay una casa Que supuestamente Está abandonada Está embrujada El habitante De esta casa Escribió un libro De sus vivencias Y las plasmó En este libro Que se llama Cañitas Clau El segundo libro Es este Que es una actualización Es una actualización Del caso De lo que ocurrió En el primero ¿Ok? Dice que si no es Al burlo del pack No, no es al burlo Es neta Métete a Google Y busca packs De artistas O de chicas Ah, busca el pack De la chica del oxo Es uno de los más famosos Y ahí vas a encontrarlos Busca el pack De la esposa de fecal Busca el pack De la esposa No, esas se las tengo Que contar Pero al final Del programa Se las voy a contar ¿Cuál te gustó más? Mi panda ¿La cañita roja O la azul? Dice el inus de F Este Híjole No me gustó ninguna ¿A ti? Dice que le gustó La de un ojo Me gustó La caña tuerta Dice ¡Ay, cállate! Pues oye ¿Me quieren alburotear? Sigue contando De cañitas Ok, coca 88 Gracias Entonces Vamos a hablar Del caso de cañitas Lo que ocurrió realmente Lo que pasó Este Lo que le pasó Que además No No le pasó a Carlos Le pasó a su hermana Norma Oye ¿Y quién es el dueño De la casa? Ahorita vamos a hablar De esto Dice Arano Jorge Me gusta el cañote Bueno No cañitas Cada quien su gusto Cada quien su gusto Cada quien se mata con su cuchillo Hay más muertos En el actualizado Sí, Clau Cada quien se mata con su cuchillo Cada quien se mata con su cuchillo Cada quien se mata con su propio cuchillo Yo leía hace años Yo leía hace años el libro azul Y la verdad Se me hizo demasiado fumado Sí Dice ¿O quieres sacar los trejos? No ¿Tú quieres sacarlas? Dice Clau Mándame el libro ¿Qué pasó? Abra con la perruta Me ando haciendo promoción Dice Arano Jorge No puede estar marchando Se fue Vivirra Vente Vivirra Este programa no es paranormal Es para pura risa Este programa no es paranormal Es para pura risa No, Carlos Aquí los normales no caben Dice Yenquimala Puro al burro No, Juan Es una pregunta normal Me pregunta que si yo quiero a Carlos No Me pregunta que si él quiere a Carla Bueno Para entretener el libro Fue muy bueno en su momento Hasta que lo desmintieron Eso no está en tela de juicio Carlos Trejo A pesar de que no estudió Para escribir Ni ondas así Dice Margarita Lord, esa face no te la conocía Es que, oye Quieren rezarle al Padre Nuestro Alcura Alcúramelo Alcúramelo Pues como No, perdón Margarita Perdón a toda la gente Que me esté escuchando Pero pues tampoco voy a dejar Que me estén alcureando Entonces Bueno, entonces les decía Carlos Trejo A pesar de que no tiene estudios De escritura O sea, para ser escritor Ni ondas así Nadie le discuta Que el libro Nadie le discute Perdón Que el libro de Cañitas Sea una excelente obra Es un libro muy bueno Cuando tú empiezas a leerlo Te atrapa Te atrapa y lo lees Como novela Es muy bueno O sea, como cuento largo Es muy bueno Sin embargo Como historia Apegada a la realidad No Para mí Para mí Dice Ya vas a costar Lo de la cañita Es que dice Que se anda haciendo Proposión Entonces Bueno Promuévase Yo supe del pleito En el programa De Alfredo Adame Hoy En nuestra página De Facebook Van a ver los programas Los videos De la bronca Que tuvieron con Alfredo Adame De la bronca Que tuvieron ellos dos Frente a frente Vamos a subir videos A partir de las once y media Hasta la una de la mañana Vamos a estar subiendo videos El audiolibro Muchos, muchos Dice que si tú eres Libro de chistes Es el mil chistes Versión cañitas ¿En serio Si están Albureándose ¿O qué? No 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 Dice Perrotabuela ¿Quién es Carlos Trejo? Carlos Trejo Es el autor De muchos libros Entre ellos Este Que es el que lo lanza Milord Tú eres grande En cualquier terreno Sabes Que aprendo De todo Y no me van a Alburear Ah, ok Dice el exprimo El de atrás exprimo Ya dejen de hacer alburear Y dejen a Héctor Hacer su programa Gracias cañita Ay Es que este man ¿Qué hago? Se ponen de apechito Es que ese Jorge Ay no Ahora no porque Si no Por eso este Ya estén de serios Ya les voy a decir No wey Es que Este Pregúntale a Cego Si tiene Pax A Cego Si tiene Pax No manche Este Es que tu mamá Es tacaña Dice a José Vázquez Oye ¿Qué clase de programa Haces? Púrez Es un programa Acerca de temas Paranormales Nada más que Pues ahorita Se andan manchando Y pues tengo que Responder ¿Por qué Carlos Trejo No es considerado Un investigador serio? Porque ha caído En muchos dimes y diretes Primero azul Luego rojo Y ahora cuando Te sacan el amarillo Pues nomás Que te agaches A encontrar Tu wey Ya está Albures para despistados Es la mejor En el programa Ok Si porque Ya llevamos Este Un rato Y no hemos empezado Dice Que rica noche Para sanar Es muy comediante Gracias Margarita Lo haces del diario Cuando viene Mi chava Bueno Más Dice que Si El padre Que si te ganas Dejo Lo tiene exprimido Chale Fíjate que Fue a Zamora Con su banda De motociclistas Y estuvo super Ah eso si Tiene una Además también Tiene una banda De rock Y me parece Que es bueno Es decir La música Que hacen Es buena Si porque Ya no estoy Entendiendo nada Dice Clau No manche En el programa Por lo menos Tiene buena moto Tiene una moto Bueno Tiene varias Pero en la moto En la que anda Rolando Es una moto verde A una Harley Y está increíble Es una moto Increíble Yo tuve Echace de subirme A su moto Ahora que Que lo entrevisté En el programa En el que estuvo Dice Tiene un moflesote Súper Saquen Para andar igual No Por que Sean niños Wey Yo andaba Por allá también Ok Vamos a empezar Con el programa Porque este Ya nos estamos Desviando Unos ya Se están agachando A sacar la amarilla Que tan rica Y suave Estaba su moto Dice perro tu abuela Que paso Que paso No Y Pues empieza Dice Ya pues empieza Que onda Lord Una pregunta Que opinabas del señor Juan Ramón Sáenz Maestro 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 Pero tu abuela Programa Puro Muy bien Ya solté el peris Porque De veras Que con ustedes Sabes que ni modo Que me quede callado Y que me deje No Bueno Entonces les comento Vamos a hablar hoy Acerca del caso Carlos Del caso Cañitas Que es un caso Que nos narra Carlos Trejo En uno de sus libros Digo en uno de sus libros Porque tiene muchos El caso de Cañitas Es Para quienes no conozcan Porque ya vimos Que algunos nos preguntaron Cañitas es una calle Que está Ubicada En la ciudad de México A espaldas De El parque Cañitas Sobre la calzada de México Tacúa Entre metro Popotla Metro Colegio Militar Por ahí más o menos Para que se oriente Hay un parque Que es el parque Cañitas Y en la calle de atrás Está la calle de Cañitas Ahí está la casa de Cañitas Se llama así Porque Es decir Se le llama el caso Cañitas Porque Supuestamente La persona que vivía En una de estas casas Ahorita les voy a dar La dirección y mi casión Y todo eso El Muy nombrado Y afamado Hasta cierto punto Por muchas personas El escritor Carlos Trejo Vivió Una pesadilla En esa casa Un ente Un monje Llamado Cas Que Esa es una de las primeras Incoherencias Que yo Que yo encuentro Mientras él está Narrando su historia En el libro Él dice que es un demonio Un demonio que se llama Cas Más adelante Dice que Se dieron cuenta De que abajo de su casa Era un monasterio Y que había Monjes enterrados Y que cuando a él Se les aparece el demonio El demonio Este aparece con una Túnica de monje Entonces Nos hace suponer Que la entidad Que los estaba molestando Era la entidad De uno de los monjes Enterrados Abajo de este monasterio Sin embargo En la ciudad De México Un monje Que se llamara Cas Pues está cañón ¿No? Es este Es bastante Esa es la primera Incoherencia Que a mí me brincó En este caso Bueno Se juntan Se juntan un grupo De personas Juegan a la ouija Van a buscar una bruja Empiezan a decir mentiras Una entidad Posee a Manuel Bueno A varias personas De ahí De la casa Despiertan un demonio Que después tratan De atrapar Un sacerdote Que es el que Trata de hacer Una limpieza En esa casa Salen corriendo De la casa Cuando dicen Que hay sangre En las ventanas Una persona Muy apegada A la iglesia Que trataba De ayudarles Muere Mueren muchas personas En el caso Sin duda La muerte más lamentable Es la de la esposa De Carlos Trejo Sofía Hay mucho Hay mucha controversia Y mucho debate En cuanto a las causas De su muerte Muchos dicen Que muere de sida Otros dicen Que muere Porque el ente Le chupa la energía Otros dicen Que muere A causa de traumatismos O sea De golpes Vamos Hay muchas Hay muchas cosas Lo que les vamos A presentar El día de hoy Son evidencias Del caso Se los digo De una vez Yo aunque Conozco a Carlos Y aunque Tengo una gran amistad Con su hermana En la casa De Cañitas Nunca ha estado Nunca ha entrado A la casa Ha estado por fuera El hecho de que yo Tenga una amistad Con ellos O con Norma Y pues que conozca a Carlos Porque si bien No tengo una gran amistad Con Carlos Pero lo conozco No impide O no mueve La balanza De esta investigación Hacia Defenderlos O atacarlos Ninguna de las dos Yo solamente voy a presentar Las evidencias Que hay acerca del caso Lo que se ha hablado Acerca del caso De Cañitas En donde está situado En la actualidad Que es lo que pasó Y que tiene que ver El caso Porque lo estamos Retomando El día de hoy Ok Entonces Bueno Antes de todo eso Sean todos ustedes Bienvenidos A una emisión más De la sociedad De la medianoche Transmitiendo a través De Radio Macabro Desde la caverna Más húmeda Pútrida Y nefasta Del infierno Acá por la ciudad De México Que es acá Donde se encuentra La entrada Al inframundo Gracias a todos ustedes Por acompañarnos En esta misa negra Que cada martes Llevamos a cabo Reunámonos De nueva cuenta En este aquelarre Que nos lleva A volar A todos nosotros Y ahora Iniciemos Muchísimas gracias Gracias por supuesto A Scadi Que es quien se está Haciendo cargo Hoy de la producción Y de los controles Aquí en el programa Muchísimas gracias Scadi Cualquier cosa Música Efectos Todo eso Nos lo hace Nuestra queridísima Scadi También se hace cargo De la barredora Si se manchan Pues ahí los tendrá Que eliminar Y por supuesto Muchísimas gracias A nuestra bruja multicolor Que nos acompaña El día de hoy Mi amuleto personal Mi niña preciosa Corazón hermoso Besos para ti mi vida Gracias por acompañarnos En un programa más El día de hoy Y nuestra querida Aledia Se está haciendo cargo El día de hoy De sus comentarios Por Periscope De dudas Preguntas Quejas Sugerencias Lo que quieran Que sea hasta Algures Por Periscope Pues ahí se los mandan A mi bruja multicolor A mi Ginete del apocalipsis Y ella Con muchísimo gusto Los anotará Para que yo se los dé Más adelante Y por supuesto Detrás de la cámara Y ya no Detrás del micrófono Porque ya no andamos Con radio Nos hemos hecho Youtuberos Glover Blogueros Y Periscoperos Su vampiro de la medianoche Héctor Lord Villadar Su cordero negro Quien les da la más cordial Bienvenida A esta misa negra A esta aquelarre Que llevamos a cabo Cada martes En punto de las Diez y media Once de la noche Aquí estamos Para todos ustedes Mención especial Para la queridísima Flys Que el jueves Cumple 15 años Y será presentada A la sociedad Este Va a ser su vals Y ya saben Va a bailar con Con Julieta Va a ser su chambelán No, no es cierto Mi Flys Este Que te la pases increíble Muchas bendiciones Muchos cumpleaños Tu mamá ya Se va a sentir viejita Porque se puede entregar A la niña Ni modo Roxy Pero pues así pasa Esto Más viejo yo Que tengo A este Chamacón de 19 años Es parte de Pero pues si Ya tienes que empezar A contar para las prótesis ¿Eh? Ah, por supuesto Este Milagrazo A Carla Lucero De Luna Padilla Que después de un año Se digna En visitarnos Acá en el programa Y además ya se fue Entró Vio albures Y se fue Y este Y por supuesto A todo el grupo Del Wats Abrazo para todos ustedes Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos brindaron Ahora que pusimos Una publicación Una publicación especial Muchísimas gracias Por el apoyo Que nos brindaron todos Talía Gracias por el parísimo Que nos hiciste Por ahí te debemos Este Un Te vamos a regalar Una dotación Como decía Chabelo Una dotación Vitalicia De amarantos Pero muchísimas gracias De verdad A todos ustedes Hemos eliminado La publicación Hemos solucionado Eso Y bueno Pues entonces ¿Cuáles son Nuestros medios De contacto? Para que mantengan La comunicación Con nosotros Por vía Twitter Nos pueden seguir En arroba SMN Villadark Como aparece ahí atrás SMN Haciendo referencia A Sociedad de la Medianoche Y Villadark Y Villadark Con V Y con K Al final Por vía Twitter Ese es en Twitter En Periscope La misma cuenta Ustedes ya los están viendo aquí En Facebook Diagonal La Sociedad de la Medianoche Que además somos el único Que aparece como emisora de radio Porque hay varios programas O varias páginas Que aparecen Como la Sociedad de la Medianoche Sin embargo El de nosotros Es el único que aparece Como emisora de radio En Instagram Como Radio Macabro Por correo electrónico En la Sociedad de la Medianoche Arroba Hotmail.com Y la Sociedad de la Medianoche Arroba Gmail.com Todo en una sola palabra De corrido y sin espacios En YouTube Nos pueden encontrar En la Sociedad de la Medianoche Que por cierto Muchísimas 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 gracias A todos ustedes Ya llegamos el día de hoy A los mil A los mil suscriptores Ya somos mil En esta gran sociedad En esta En esta comunidad De videos De YouTube Aunque en nuestra página De Facebook Somos muchos Más Somos ya casi 16 mil Los seguidores Pero En YouTube Ya llegamos a los mil Todavía hoy En la tarde Éramos mil cinco Salud por eso De verdad Muchísimas gracias Por seguirnos Por andar Escuchando estas loqueras Por acompañarnos Cada martes De programa Y desvelarse Un poquito Con nosotros Gracias Gracias a todos ustedes Y bueno Pues Los saludos Me los voy a brincar Ahorita Se los voy a dar Más adelantito Ya que hayamos Adelantado un poquito Del programa Y adentrémonos En la realidad Del caso Sin duda El caso De la casa Ubicada en la calle De Cañitas En la colonia Popotla Es uno de los más Importantes Y más trascendentales En la historia De los fenómenos Paranormales En la ciudad de México No solo por el poderoso Ente Y la supuesta maldad De esta energía Sino también Por la cantidad De personas Involucradas En la casa Y en el fenómeno Además El manejo del tema En espacios Sociales Y medios de comunicación Como radio Televisión Hasta internet Ahora El caso Ocurrido A la familia Trejo Una familia Muy joven En esa época Es sin duda Famoso Por tratar De ser la prueba Más fehaciente Y comprobable De la vida Después de la muerte Además de todo Esto remueve Recuerdos En mí Así es En Lord Villadark Pues se trata De una época En la que yo me encontraba En plena curiosidad Esotérica Y estudiando mucho El fenómeno paranormal Además la locación De Cañitas Bueno pues está Muy cerca De mi casa Por lo que Pues la curiosidad Mató al gato Y en varias ocasiones Fui a ver A la casa Vamos Fui a conocer la casa A verla Por la parte de fuera Claro Todo esto Antes de que estuviera La casa Como actualmente está Y como muchos De nosotros El autor De Cañitas Se convirtió Es decir Y como muchos De nosotros Nos pasó A mí también Me pasó El autor Del libro Cañitas Se convirtió Pues prácticamente En mi ídolo En mi héroe ¿No? Tenía todos sus libros Veía todas sus presentaciones En televisión Compraba su revista Y así Hasta que finalmente Pues el río sonó En la década De los noventas Cuando un programa Llamado Nocturno Y usted que opina Conducido por Nino Canún Organizaba debates Sobre temas Muy diversos Es decir Hablaba de temas Que le concernían A toda la sociedad Pero que eran Muy diversos Este programa Llamado Usted que opina Conducido por Nino Canún Se hizo un programa Muy importante Porque además Era transmitido Por las noches Cuando Canún Toco el tema De los fantasmas Ya se sabía Que eran Programas Que iban a durar Hasta las 6 de la mañana Del otro día Porque tenían Mucha audiencia Y la gente Veía Veía Y seguía hablando Y etc Cuando tocó El tema De fantasmas De entre el público Se presentó Un joven Que aseguraba Estar viviendo Terribles experiencias Con seres del más allá Y pedía A los panelistas Es decir A quienes estaban En el panel De discusión Que le ayudaran A partir de ahí Sin duda Se desató O se desató El fenómeno Más grande En el ámbito paranormal No solo En los medios De comunicación Del Distrito Federal Sino en todo el país Cañitas Es el nombre De la calle Donde se encuentra Esta casa Supuestamente embrujada Esta casa Se convierte En la más nombrada En toda la ciudad De México Entre otras cosas Porque el dueño Curiosamente Es un sobreviviente De la entidad malvada Que habita esta casa También él escribió Su experiencia En un libro Y lo publicó Bajo el título De Cañitas De nueva cuenta Les presento Este es el libro Ok Que ahora ya Hay dos versiones El libro rojo Y el libro azul Ok Si se ven ahí Los autor Y todo Ok Bueno Entonces En estos libros En los libros De Cañitas Es donde él plasma Su experiencia Donde Él plasma Lo que vivió En la casa De Cañitas Y bueno Pues lo publica Bajo el título De Cañitas Uno no puede estar Adentro Es decir Adentrándose Tanto en la lectura De este libro Sin imaginar Al tenebroso ser Que acabó Con la vida De casi Todos sus habitantes Y de aquellos Que en algún momento Pretendían ayudar A los habitantes De la casa O simplemente A los que desafortunadamente Pues visitaban La casa De Cañitas Los protagonistas Y el autor Mismo Del libro Nunca se imaginaron Que por un simple Juego de Ouija En el año De 1982 Se desatarían Terribles fuerzas Maléficas En su casa Fuerzas que derivaron En una posesión Al parecer Demoníaca Y años más tarde La vida De los demás Participantes Terminaría De manera trágica El caso Cañitas Ha sido un caso Muy sonado Entre los misterios Paranormales Y ha traído Consigo Muy diversas Opiniones Y bastantes polémicas Es una historia Sobre un grupo De amigos Que pasan unos días En una casa Jugando Y jugando Con la Ouija Pues Desatan a un demonio O a un ente maligno Que acabaría Uno a uno Con casi todos ellos Al menos Esto es lo que afirma El autor Quien estuvo Acompañándonos En un programa En la cabina De otra estación De radio Donde antes Tenía yo Este programa El caso No tendría Tanta relevancia De no ser Por todo lo que Aconteció A los días Posteriores Y las desgracias Que alcanzaron Algunos de los Habitantes Y amigos De la casa ¿Cuál es el relato? Se los voy a relatar Así a grandes rasgos La historia De la casa De Cañitas Se desarrolla Pues de la siguiente manera Si quieren leer El libro Es decir Este libro De Cañitas Si se los recomiendo Ampliamente Es un muy buen libro Es un buen cuento Si te logra Meter dos Tres sustos Si logra Que estés Pues así como que Con miedito Si es un libro Si no bien escrito Digámoslo Que tiene una muy buena Narrativa contemporánea Con la cual El lector Puede sentirse Identificado Y entonces Pues puede Adentrarse En la lectura Al grado tal De introyectar Las vivencias Que están Viviendo Valga la redundancia Las personas Que se encontraban En la casa De Cañitas Pues bien La historia De Cañitas Se desarrolla De la siguiente manera Un grupo de jóvenes Por diferentes causas Se hospedan Por unos días En la casa Del autor Es decir En la casa De Carlos Trejo Y de su esposa Sofía Por diferentes causas Porque uno de ellos Pues este Es jefe De Carlos Trejo En una tienda De telas Y tiene problemas En su casa Entonces se va A vivir allá Y este Vamos Por diferentes cuestiones El destino Como tal lo dice Carlos Trejo El destino Se encargó De reunir Por fortuna O por desgracia Este grupo De personas En la casa Que es propiedad Que al parecer Pertenecía a Sofía Pues era una herencia De sus abuelos Y al parecer Hasta donde yo sé No puedo asegurárselos Al día de hoy Pero hasta donde yo me enteré Había una demanda Por parte de la familia De Sofía Para recuperar esta casa Obviamente Pues aunque quiera Pues no se puede Sofía era la esposa De Carlos Trejo Y al morir Sofía Pues los bienes Pasan A Carlos Trejo Y entonces Pues la casa En la actualidad Es de Carlos Trejo Esta declaratoria La lleva a cabo Francisco Núñez De quien veremos Su historia Un poco más adelante Para aquellos que Desconozcan más Acerca de este tema Sofía Es la primera esposa De Carlos Trejo Y durante la estancia De este grupo De personas Una de ellas De nombre Norma Con quien también Tuvimos el agrado De platicar En cabina En el programa pasado Pues Norma Tenía cierta obsesión Norma Para también Quienes lo sepan Es la hermana De Carlos Trejo Como les mencionaba Entre ellos dos Entre Carlos y Norma Había Un Este Pues ellos eran hermanos Y se llevaban muy bien Tanto que Carlos Trejo Y Norma Les pasa A lo de Cañitas Pero había Una Una Rivalidad Después del caso De Cañitas Muy fuerte Entre ellos Les vamos a presentar En la página La Sociedad de la Medianoche Muchos videos Que nosotros Hemos seleccionado Son videos Que ustedes pueden ver En Youtube Es decir No son videos Que yo haya hecho Que sean exclusivos Míos o algo así No Son videos Que ustedes pueden ver En la cuenta De En muchas De las cuentas De Youtube Y bueno Pues ahí Se podrán Ustedes dar cuenta De que si existía Una rivalidad Bastante fuerte Entre estos dos personajes Entre Norma Y Carlos Norma La hermana de Carlos Pues tenía Una Una obsesión Con un exnovio suyo De nombre Isidro Un exnovio Que ella tuvo Y que decía Que había fallecido Días antes Y Para pasar el rato Pues no se les ocurre Cosa mejor Que jugar a la Ouija Para así tratar De contactarlo Desde un principio Supuestamente El libro Carlos Pues le dice A Norma Que no esté Jugando con eso Que no esté Diciendo mentiras Que él acababa De ver a Isidro Y pues que no estaba muerto Sin embargo Pues Norma En el cuento En el libro De Carlos Trejo En el libro De Cañitas Se aferra A que sí Que está muerto Y que además Pues que quiere contactar Con una bruja De nombre Margarita La cual van a ver Al centro Y etcétera Y etcétera Así A partir de ese momento No tienen sentido Y pronuncia Varios improperios Y palabrotas Como las que Este Pues nuestro invitado Se refinó El día que vino Al programa Ante este fenómeno Que los deja muertos De miedo Deciden terminar La sesión de Ouija Y ver que le pasaba A Manuel Pero el chico No recordaba En ningún momento Lo que le había ocurrido Es más Si no mal recuerdo Hasta lo habían mojado Y cuando él regresa En sí Pues dice Que por qué Está todo mojado Entonces ya le explican Y pues él dice Que no recordaba En ningún momento Lo que le había ocurrido Solo afirmaba Que no podía moverse Y que tampoco podía hablar Como lo rociaron Con agua bendita Lo que les decía Pues él les pregunta A los demás Que por qué Por qué lo estaban mojando Que por qué Él está todo empapado Su cara tenía Un gesto muy raro Y estaba desfigurado Parecía simplemente Ser otra persona Por otra parte Toda la noche La pasaron desvelados Por los ruidos Tan extraños Que no dejaban De oírse en la casa Hasta que por fin Amaneció en el lugar Y otra integrante Del grupo Se levantó muy temprano Para dar de comer A su hijo Que no dejaba de llorar Porque estaba hambriento Salió del pasillo Y para ir a la cocina Y calentar el biberón Pero algo Apareció ante ella Sus ojos No daban crédito Ante la figura espectral Que en su dirección Se dirigía Era un ente Que se encontraba flotando Sus pies No tocaban el suelo Iba vestido Con una especie De atuendo de monje Sus dedos Eran huesudos Con uñas largas Y sucias Ella gritó Con todas sus fuerzas Su voz resonó En toda la casa E hizo que todos Despertaran Cuando llegaron Cuando llegaron A donde se encontraba El ente Se esfumó Repentinamente Los demás No le dieron Mayor importancia Al suceso Y lo achacaron Al nerviosismo Del día anterior Es decir De cuando se había Posesionado Manuel Y quizá A una mala pasada De la imaginación De esta persona Pero En realidad Sería solo eso Sería una mala jugada De la imaginación De Norma A la mañana siguiente Se acercaron A la iglesia De lugar A pedir ayuda Y o por supuesto A pedir respuestas El cura Se encontraba En la iglesia No reparó En afirmar Que los ayudaría Decidió acercarse Hasta la casa Para poder exorcizarla Y sacar al ser O a los seres Que pudieran habitar En ella El rito se inició Y enseguida Empezaron los fenómenos Extraños Las puertas Se abrían Y cerraban Con gran violencia Los cristales De las ventanas Al estrellarse Se reventaron La biblia Se cayó abierta Comenzó a sangrar Y sus páginas Se encontraban Llenas de sangre Sangre que más adelante Se comprobó Que se trataba Solo de café Y más tarde Aseguraron Que se cubrieron Varias hojas Con sangre De hígado De pollo Pero esta versión Es dada por un Extrabajador de la familia Con el cual Terminaron Con problemas Por lo que no podemos Aseverar Que sea realidad Si no hasta ver la biblia Y hacerles los análisis Correspondientes Es decir Una de las personas Que trabajaba con ellos Pues salieron de bronca Y cuando salen de bronca Pues esta persona Quizá por hacerse fama O quizá por desmentir A Carlos Trejo No sabemos Dice que La biblia Que él le enseñaba Que estaba manchada De sangre Pues que no era sangre Que simplemente era café Café muy concentrado Diluido en agua Y que se trataba también De hígado Perdón de sangre Y de hígado De pollo Pero obviamente Pues como salieron de bronca Pues no podemos asegurar Si es o no ¿Verdad? Pero según nos narra el relato Era sangre Después de que todo se calmó Y el cura avisó Que sus extorcismos No habían sido suficientes Para que el espíritu desapareciera Tendrían que hablar con obispos Sobre el tema Y escuchar sus consejos Pasaron los días Y los sucesos Parecía que se habían remetido Y finalmente un día Manuel y los demás Fueron a visitar al cura Que los ayudó Para informarles Que ya no ocurría nada En la casa Pero cuando llegaron a la iglesia Se llevaron una gran sorpresa El encargado les comentó Que el padre había fallecido La misma noche Que volvió del exorcismo Todos se quedaron pálidos Después de la tremenda noticia Y sus temores Y preocupaciones Iban en aumento Así Que decidieron ir en busca De una hechicera O una bruja A ver si les podía ayudar En el caso Fue así Como llegan con la bruja Margarita Quien vive muy cerca De la plaza Garibaldi Para aquellos que no conozcan México Y nos estén escuchando Garibaldi es una plaza Muy tradicional De la ciudad de México Con muchos mariachis Que son los músicos Tradicionales de México Hay música Muchos bares Cantinas Restaurantes Vamos Es un lugar muy emblemático De aquí De la ciudad de México Así pues Al llegar con Margarita La bruja La consultaron Y la bruja les mencionó Que estaban moviendo energías Que no podían controlar Que dejaran de hacerlo Y que nunca jugaran de nuevo A la ouija Y menos después De las 6 de la tarde La bruja les obsequió Un amuleto Para protegerlos De cualquier mal Y se marcharon Muy espantados Evidentemente No muy convencidos Con la solución Volvieron al día siguiente A ver a la bruja Para otro remedio Pero algo más fuerte Y que fuera Un poco más eficaz Cuando llegaron A la casa de la mujer Les sorprendió Pues no encontraron A nadie en el lugar Y aún más La casa tenía Muy mal aspecto Totalmente diferente A la casa Que habían visitado Horas antes De hecho Pensaban que se habían equivocado Y que estaban en otro edificio Que se trataba de otro lugar Como si hubiesen pasado Muchos años abandonada En la calle Y el patio De esta vecindad Solo había unos niños Que jugaban Y Carlos Trejo Y el grupo de personas Que fueron allá Les preguntaron Que a quien buscaban Es decir Los niños le preguntan A este grupo de personas Que a quien buscaban Y ellos contestaron Que una señora Que vivía ahí Llamada Margarita Los niños dirigentes Les dijeron Que ahí no vivía nadie Desde hace más de 20 años Que si Efectivamente Esa casa era De una bruja Llamada Margarita Pero que ella Hacía mucho Que había muerto La noticia Los paralizó de nuevo Así Que regresaron A su casa Sin un nuevo remedio Y frustrados Afuera de la casa De Cañitas Uno de los integrantes Del grupo Es golpeado Pues se encontraba En la calle Justo después De las 6 de la tarde Este hombre golpeado Supuestamente Pudo observar A una fuerza Como una sombra Que lo atacó Una y otra vez Hoy solo se sabe Que 7 de las personas Que realizaron El juego de la Ouija Y habitaron la casa Supuestamente Pues 4 de ellos Han muerto 2 murieron más adelante En accidentes de coche Cuando se dirigían Al lugar de la casa O de la casa Hacia su lugar Pues ya que Haber ido a investigar O ayudar O deshacerse Del espíritu maligno Aunque más adelante Veremos la realidad O las pruebas De estas muertes Lo interesante De este episodio Es que nos dice Desde el inicio del libro Que se trataba de un ente Y que este ente Era vengativo Y conocía a las personas Que se acercaban A la casa Aún sin que hubieran Estado en ella Con anterioridad Y que trataban De ayudar a los que Habitaban la casa De cañitas Un ente Como les decía Al principio Bastante inteligente Y clarividente Uno de los pocos Sobrevivientes Fue Carlos Trejo Cuya esposa murió Después de dar a luz A una niña Que ahora el cuida La muerte de su mujer O en ese entonces Porque me parece Que ya no La muerte de su mujer Fue muy extraña Ya que enfermó De una enfermedad Muy extraña Que los médicos No supieron diagnosticar Según nos narra el relato El extraño mal De su mujer Le estaba absorbiendo La vida Cada día Se iba consumiendo Su energía vital Las entidades De bajo astral Que son fuertes Y violentas En materia energética Suelen llamarse Larvas astrales Al parecer Esto es lo que Sofía tenía pegado Y era común Pensar que esta entidad De bajo astral Era la que se encontraba Alimentándose De la energía vital De Sofía Afortunadamente Se puede comprobar Muchísimas cosas Y es así Como descubrimos Que la afirmación De que a Sofía Le estaba matando El ente Pues según los expertos Es falsa Quizá no malintencionada Y solo por cuestiones De desinformación El ente Según esto La chupó Hasta llegar a la muerte Y en muchos videos Y documentos recopilados Nos encontramos Con que la muerte De Sofía Cachaux Es clínicamente comprobable Y bastante bien explicable Según algunos dicen Sofía falleció Decida Y se trataba En el hospital De la raza En la ciudad de México En la actualidad Carlos Trejoan Sigue viviendo En la casa Ahí Guarda todos Estos recuerdos Un tanto felices Un tanto tristes Así como horrendos De su vida Al parecer Nadie sabía Si el espíritu Sigue atormentando En sus días Pero el día Que Nos acompañaron Carlos Trejo Y Norma Trejo Aquí en la sociedad De la medianoche El mismo autor Y la protagonista De Cayitas Nos confesaron Que en efecto La energía Está latente En el lugar Y el ente Se encuentra A la espera El autor Del libro Afirma En entrevistas Que en 1982 Le tocó ver A un ser Que definitivamente No pertenecía A este mundo Era un ángel Con mirada impresionante Dentro de una habitación En donde estaban Cuatro personas Ese quinto elemento Definitivamente No pertenecía Fue un terror Impresionante Así lo recuerda Carlos Trejo En la casa Vivían siete personas Muchos de ellos Murieron Una de ellas Fue la esposa De Carlos Luego de la pérdida De Sofía Carlos se alejó De la vivienda Por seis meses Aproximadamente Hasta que cayó En cuenta De que en México Había dejado Muchos pendientes Lo extraño De todo esto Es que para salir Del duelo De la muerte De su esposa El autor Viaja a Cuba A unas merecidas Vacaciones A su regreso Al entrar al comedor El infierno Comienza de nuevo Las puertas Empiezan a abrir Y cerrar solas De manera violenta Tras la ventana Se dibujaban siluetas Semejantes A las de un monje Cas La entidad Que ya antes Había observado En las habitaciones De la casa Se hacía De nueva cuenta Presente A partir de ahí Carlos comenzó Sus investigaciones Y se convirtió En un cazafantas Así Descubrió Según él Un crucifijo Sepultado En el interior De la propiedad Y tumbas O fosas De donde se sustrajeron Restos Que mandaron Analizar Y con la prueba De carbono 14 Comprobaron Que tenían 450 años De antigüedad Con un retrato Hablado De lente Que repetidamente Se manifestaba Descubrieron Que la vestimenta O la imagen O la sotana De este monje Correspondía A dos culturas Diferentes Una era De la comunidad China Asentada En la zona Puente de Alvarado En el siglo XVI Y la otra Semejante Al atuendo De los sacerdotes Sepharditas Judíos religiosos Que se establecieron Por Tacuba A mediados Del siglo XVIII Ay Que miedo Sale Y regresamos Con ustedes A los albures No, no es cierto No, ya habló Que eran los albures Ya Ya, chale Ahorita vamos Entretenidos Ay, perdón Dice Clau Ya no tomes eso ¿Cuál? Algo que te quiero ¿Eh? Algo que te quiero Ok ¿Por dónde está Popotla? Atrás de Metro Normal Colegio Militar Ahí te van Cuatro Caminos Panteones Tacuba Cuitláhuac Popotla Normal Ahí está Entonces Está acá por el torneo Aquí por Panteones La próxima vez que vayan A la casa Janito Vamos para que la conozcan ¿Viste alguien ahí? Sí, vive Carlos Y todos Por el viejo Colegio Militar No es el viejo Es el colegio Militar ¿Quién sabe qué le puso Ale Que te desató? No manche ¿Por qué bloquean? Maggie Bloqueamos solamente Cuando a una persona Le falta el respeto A alguien más Si no O a menos que ponga Algo bastante Eso es Como ya barrió Ya barrió barriga Señor Beto Entonces Cuando alguien pone algo así Lo bloqueamos ¿Por qué? Porque Pues no nos gusta Que se manchen Con las otras personas Es decir Que ofendan a otras personas ¿Sale? Sí Dice que soy yo Y además Porque es familiar A chichines Que me ofenda Yo soy troll Y aquí me aplaco Gracias Miren Dice Clau Que por groseros ¿Cómo se llama? Fluffy Luffy Es Luffy De One Piece Y lo acaba de hacer Julieta O Scadi Ahorita En lo que El tercer programa Se puede hacer Si no terminan Con un Con todo respeto No cuenta ¿Ok? O sea pueden decir Con todo respeto Que ahí sí no hay broca ¿No? Pero pues mientras Nada más diga Venga Que se apaga Es que aquí La esposa del mecánico Sonrisa De oreja a oreja Sale Maggie Maggie Pero soy troll Like Ah yo es de One Piece Soy Denise Ah Que onda Denise Saludos para ti Esa niña es muy inteligente Ah que sí Te parece A su papá A su mami Huesito Dice Caddy Ya tiene Nueva mami Dice Que tiene mami Huesito Con una más luz Para acusar Dice Clau Nah ¿Cómo que no Clau? Bloquéala por favor Hace rato Estaba que no paraba Y ahorita No dice nada Apúrese que se le sacaba La canción Ya bloquearon al bufón Es que sí se pasó De barriga Señor Será su mamá Postiza Así es Saca el pack Dice Saca el pack No te hagas Otra historia Pues seguimos Todavía no acabamos Saludos a todos Por allá Y a Juli Este Que pongamos la coreografía Porque Niña Dice Vane Baxi No seas egoísta Que más que más ¿Dónde anda Janito? Ya se fue Dice Carpadio Yo quiero la coreografía Pues vamos a la casa Antes de que se mueva Dice Claude No sé de qué Pero yo quiero Ok Dice Maggie Con música terrorífica Porfa Ahorita estamos oyendo a Metallica Con Este ¿Cómo se llama esa? Speed of the Bones Sí, ¿verdad? Y súbele Porfa Dale gas Ja, ja, ja Más terrorífica Ahorita la ponemos Dice Benito Hola ¿Qué onda Benito? Saludos para ti Pongan una de los ángeles azules Ahorita vamos a ponerla De tus sentimientos Con la Jimena Con Jimenita Vale Baxi Saludos desde Puerto Vallarta Jalisco Saludos Carlita Carlita Saludos para ti Desde la Ciudad de México Está bien bueno el programa Y ya tengo sueño Ay Claude ¿Cómo crees? Saludos al conejo Saludos al conejo Si apenas es medianoche La Meritita Hora de las Brujas ¿Dónde es la Bruja? Hay que ir a una casa embrujada El viernes o sabadín Yo me apunto Sale ese joven Saludos al Conchitas No anda por aquí Conchitas Dice Claude Aquí ando Ponte unos palillos Como Mr. Bean En los ojos Bane Baxi Hola Bane Traicionarás A Julio Medioscope Aquí no hay traiciones Si Julio Medioscope Está transmitiendo ahorita Ay sí pero Dice Luis Davido Unos saludos Luis Davido De la Fuente Para ERA también Excelente programa amigo Gracias que bueno Que te está gustando Ja 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 Eso pensé Benito dice Claro que no Aquí hay más Ya estuve con él Dice Bane Baxi Y todos por allá Buscándote Pues ahora anda por acá Anda buscando el pack Eres loco Pues que vaya Aquí no hay nada De traición No ya se fueron Hace rato me contactaron De nueva cuenta Bane Baxi Uy ya van a ir de rajones Mentira Estuve allá Y en YouTube Ok Que más Que más Que más Pregúntenme Cual es la historia Benito Estamos hablando hoy Acerca del caso de Cañitas Lord ¿Qué pasó? Dice Carpadios Que si estamos por radio No Carpadios Todavía no andamos por radio Mándame el libro Sí claro Te lo mando Con mucho gusto Por YouTube Por YouTube Por YouTube tampoco Solamente repeticiones Ahorita nada más Estamos por Pediscope Y por Twitter Por Twitter Por cierto La barbacua de aquí De Popotla Es buenísima Y ahí en esa En esa barbacua Está muy presente Carlos Trejo Va muchas veces para allá Anda desayunando En las barbacas Y Carlos No tiene sida Si Sofía Murió de eso O no Ah pues No sé No es como que llegue yo Y oye Carlos ¿Tienes sida? Además no sé Qué tal si se cuidaban Dice Banebaxi Que es omnipotente Héctor Podemos contactarte A Julio De Medioscope Quiere pedirte chamba Sí claro Porfa Mándenle por ahí Mi canal Que es omnipotente Que lo digas A que es ser omnipotente Que estás presente En todos lados Banebaxi Saludos ¿Tú si crees Que se murió De enfermedad? Mira Clau La neta No puedo hablar Porque seguramente Les diré una barrabasada Porque no tengo Los documentos También pregunta También hay quien afirma Que muere a causa De una golpiza Que le pone Carlos Trejo O sea Hay muchas versiones La neta ¿Cuál de todas Pueda ser? Pues no sé Es muy distinta La película De cañitas al libro Totalmente Son cosas Totalmente diferentes Tiene por ahí Ciertas cosas Similitudes Pero No La neta es que Yo no creo O sea Si veo la película Ni gasto en el libro Omnipotente Es que tiene todo el poder Así es cierto El otro es omnipresente Banebaxi Te equivocaste Nos equivocamos Omnipresente Es que está presente En todos lados Omnipotente Es que tiene todo el poder Dice Carpados Oye Mande Siempre son diferentes Los libros De las películas Sí Ok Sorry Omnipresente Es el que esté En todos lados Banebaxi Aquí está Julio Pero tiene un perfil falso Todo por miedo De su abogada Por favor O sea Yo Pero que no tuvieron Una hija Sí Sí tuvieron una hija Si se enfermó Si se enfermó de sida Después de la hija O lo antes No lo sabemos Entonces A lo mejor tuvo una hija Después se enfermó de sida Y después muere Y tampoco sabemos Si en neta Murió de sida Aunque ahorita Vamos a presentar Muchas cosas Que han presentado Varios investigadores Que han hecho Y que han rebuscado Varias cosas Dice Benito ¿Y qué tiene? Julio sabe que cuenta conmigo ¿Cuál es el pex? Ahí ya se están agarrando A golpes aquí No se agarren a golpes Sean pura paz Banebaxi Y otro ¿Por qué? No, Jav ¿Tú crees que sí puede Hacer lo de la energía? Sí Y de hecho Sí creo Que haya una entidad No solo en la casa de Cañita Sino en toda esa parte ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que ha manifestado Que han ocurrido Cosas raras En las casas De los alrededores Rosy Si andas por ahí Te platícanos Lo que tú sabes Porque Rosy vive Muy cerquita de ahí ¿Y qué sabe? Pues dice Lalo Que está chida Mi playera Gracias Pues este Lo que cuentan Muchos vecinos Aunque sí dice Que el autor del libro Se la bañó Que exagero mucho Pero sí que sí Hay cosas Karencita Y Jano Saludos Dice Rosy Aquí estoy Rosy Cuéntanos porfa Qué es lo que Cuentan los vecinos Qué es lo que se dice Que pasa por allá Ya haga su escándalo En otro lado Los de Larguende De Julio Por lo que estoy leyendo Me imagino Que Julio Es quien Hace Miedoscope Supongo A ver Esos chicos De Miedoscope Si quieren ir con él Otro adelante Ah ya chole Jajaja Jujú Digo Me imagino No Héctor ¿Por qué usas maquillaje? ¿Cómo creías No usas maquillaje? Ay no Es que te ves muy blanco No Es por la lámpara Ha de ser Ha de ser la luz Pero no No usas maquillaje Mira Dice Oliver Oliver Ortiz Que nos acompañó Aquí en el programa Que nos regaló la uja Saludos Saludos Oliver Dice que él tiene Su consultorio Muy cerca de ahí No sé Dice yo tengo Mi consultorio Muy cerca de ahí Y si pasan cosas Muy raras Dice Gaby Este Que gracias Porque nos enseñó A leer Es cierto Que Carlos Trejo Nos puso a leer Es cierto Que por medio De una grabadora Puede uno contactar Con espíritus En la madrugada Hasta con la pura voz Julio es mi amigo Tiene mi apoyo Y si no estuviera aquí Estaría con Michael Este Ya se acabó Miedoscope Ah pues si Creo que Julio Es Miedoscope Pensé que eras Un drag queen Un drag No Vista mucho El concepto de drag queen De alguien que se maquilla No Soy psicoperapeuta Dice Oliver Ortiz Que es psicoterapeuta clínico Ok Que Oliver Ortiz Dice que es psicoterapeuta clínico Panibaxi No hagas caso Dice Carpadio Es que soy drag Pero draculax No mientas Mi Héctor Todos sabemos Que te gusta El pestañazo El tacón Y el labial Dice perro tu abuela Perro tu abuela Hola ¿A qué hora das tu show Usas maquillaje Para no brillar Como los artistas Pues si me gusta El taconazo Pregúntenle a mi chica Es lo malo De ser famosa Famosa Este Dice Panibaxi Ya ves Panibaxi Te andan buscando En todos lados Este Gaviota Dice Carlos Gaby Carlos eres mi dios Es que La ocasión Que tuvimos La ocasión Que tuvimos La oportunidad De tener a Carlos Trejo Aquí presente En la cabina De Radio Macabro Bueno De la sociedad De la medianoche Él decía Que si alguien Puso a leer A México Fue él Y saben que No está del todo Errado El libro de Cañitas Ha sido uno de los Bestsellers Más vendidos Muchísima gente Lo ha leído Entonces si Mucha gente Lo ha leído Dices eso De los De producción Te ponen maquillaje Para no brillar No Que maquillaje Ni que nada Si empieza el programa Corriendo 3 minutos Antes de que Y en chaclas Si ahorita Ustedes así me ven Pero no traigo pantalones Ando en boxer Y crocs Dice Se sigue viendo Un ente con hábito Tipo monje Cerca de las vías Del tren Muchos vecinos Lo comentan Eso lo dice Rosy Que así les digas Se hizo de buen baro Con ese libro Pues si Por supuesto Es la finalidad De un libro Venderlo Entonces Ya ven Se sigue viendo Un monje En las cercanías De las vías Del tren Y para quienes No conozcan Las vías del tren Están muy cerca De la casa De cañitas Entonces Si Yo si creo Que hay una entidad Que hay una energía Y que no se que Pero de eso A creer todo lo que dice El libro Pues no no bueno Dice Es buena esa del boxer Con calceta Claro Y mis calcetas Aprietan para afuera Te llegan a la rodilla Pero yo los traigo En los tobillos ¿Cuándo vas a sacar El tuyo? Los talones Dice Clau Que cuándo Voy a sacar El mío El libro El pack Ah mi libro O sea Llamero O sea Llamero Yo creí que andaba Preguntando por el pack ¿Qué más? Nada para ya Regresarme al programa Órale tú Que lo saques No Dice Clau Si tu libro Este pues Ahorita lo tengo En stand by Clau Necesito Mandarlo a revisión Conseguir la editorial Y todo eso Pero ahí va Dijiste que ya lo llevaba Si ya está El libro ya está terminado Este No ya Ya está terminado Clau Dice que ya lo llevaba Empezado Ahorita se los voy a enseñar Para que lo vean Todos queremos que ya lo saques Dice para tu abuela Si ya Ya Yo también Ya me urge sacarlo Es que estamos hablando Del libro Del libro Mamacita O sea Pues de hecho Ya que Voy a vivir de mis libros Voy a vivir Voy a vivir de sacarlo Voy a vivir de sacarlos De que va a tratar tu libro Se juega Son Bueno Terminados Tengo solo uno Pero son tres Dice Rosy Las personas mayores Dicen que hay muchos lamentos Ven Un libro se llama Tratado sobre vampiros Que es el más grande que tengo Que ahorita se los voy a enseñar El otro es De asesinos seriales Y el otro es Dice yo llevo 15 años viviendo aquí Tienes pdf de tu libro Si perro tu abuela Y el tercero Se llama Mis enigmas favoritos Y son Historias y leyendas Que han ocurrido aquí En la ciudad de México Los cuales me gustan mucho Ok Dice Rosy Alemán Pues que lleva 15 años viviendo ahí Y entonces Por supuesto Que se la sabe ¿No? Entonces Para sus veas No hay punto de comparación ¿Dónde encontramos tus libros? Coque 88 No los he editado todavía Pero Prometo que A más tardar El próximo año Al menos uno Ya está Dice perro tu abuela Yo ya quiero verlos ¿Me puedes pasar el de vampiros amor? ¿Este? No, no el mío Está Atrás del Lobito Ok El mío es con dedicatoria Pero por supuesto Clau Gracias Este es el primero A ver si ahí lo ven Yo te compro Pero con dedicatoria Gracias Sí De hecho Pues cuando salga Vamos a hacer la presentación Del libro Y quienes lo compren En la presentación Se los vamos a firmar Este es el primero Tratado sobre vampiros Como pueden ver Es un tratado Neta Es un libro muy grueso Y ese es uno De los problemas Que hay con las editoriales Que les voy a tener Que dicen No es un libro muy grueso Y como es muy grueso Pues va a costar mucho Y no se va a vender Y tienes que sacarlo en tomos O tienes que quitarle cosas Pero yo no quiero quitarle nada Entonces estoy muy tentado A empezar a hacer Publicaciones propias Con pasta dura Como ediciones de lujo Y para ahí hacerlo Ok Entonces sí Es bastante Bastante amplio el libro Tiene de vampirismo Todo lo que puedan imaginarse O sea Es un tratado Sobre vampiros Tal cual Vampiros alrededor del mundo Poderes vampíricos Que se gane Que se pierda De ese vampiro Sácalo como enciclopedia Pues podría ser Anúncialo Meses antes Ya tienes comprador Gracias Luis David Muchísimas gracias Y sí les digo Lo que he estado pensando Es hacer ediciones propias Y venderlo yo por mi parte Porque una editorial Ya alguna vez que lo revisó Dice CopyPage de Wikipedia Ándale Eso me late El tema de vampiros Alguna vez que lo presenté Me dijeron que era un texto Muy amplio Que era muy extenso Y que no sé Que iba a costar mucho Y que no se iba a vender Entonces Y sí Es que es un tratado No es un libro Que hable De lo que encuentras En internet siempre Así para que lo saco Es una investigación Que lleva más de 15 años Digo yo me aventé Más de 15 años Investigando el tema De vampirismo Y está plasmado Ok Bueno pues entonces Regreso Tu libro Luna de Plutón ¿Qué pasó? ¿Quién dice? Pero tu abuela Es que así se llama Uno de los libros de Dross Pero ¿los han leído? Está enamorada de Dross No tiene nada que ver Con lo que hace Dross O sea Luna de Plutón Es una novela Como de cómics De ciencia ficción No tiene nada que ver Con miedo Ni con terror Ajá Le quiso copiar A Rubius Pero pues no A Rubius de Chule A Rubius de Chule Ok Regreso al programa Entonces Deja Monserrano Y quesito Por si quieren ¿Eres famosito? ¿O vas a crear escena? Porque voy a hacer Escena También Bueno Que su madre Bueno Entonces Les comentaba que Recoge por fe Se cae el Se me mete Por favor Les comentaba que hay Dos Se lograron identificar Dos vestuarios diferentes En las apariciones O en lo que La narrativa que daba Carlos Trejo De diferentes siglos Y esto Lo afirma El Museo Nacional De Antropología e Historia No lo dice él Al parecer Este monje Practicaba Los ritos De su congregación De manera debida Pero ¿Sabes qué hace para Lo que Te vas a llevar tú? No ¿Sí? A un taxi Bueno Igual no creo que nos lo acabemos El queso es para hacer las quesadillas Ok Eh Perdón Es que estamos aquí peleándonos con la cena Vamos a comer tantito Les voy a presumir Tenemos jamón serrano Cortesía de majete Y tenemos Mucho jamón serrano Cortesía Del bajo ¡Bajo! Gracias Nos regalaron una pierna entera De jamón serrano Bueno Entonces les comentaba Que al parecer Este monje No practicaba Los ritos De su congregación De manera debida Y se le denotaban Ciertos tintes satánicos Cuando esta entidad Poseyó a uno de los habitantes Que en ese momento Era participante Del juego de la Ouija Este comenzó A lanzar obscenidades E improperios Y maldiciones Contra los presentes Es así Como el maléfico ser Penetra en los hogares Y extermina Bueno En el hogar de Cañitas Y extermina A sus habitantes El supuesto espíritu Del monje Regresa al parecer Cada diez años Para extrañamente Acabar con la vida De las nuevas generaciones Mito Cuento Leyenda Paranoia Carlos Trejo De que el monje De que el monje No lo matara Que conveniente No Digo a mi parecer Me parece Pues así como que Bastante Bastante conveniente Algunos especulan Que por eso Carlos Trejo Está vivo Porque su vida Porque su vida le pertenece Al monje satánico Que gracias a un trueque En el que si Carlos Contaba su historia Lo dejaría vivir De acuerdo con el relato De Carlos Trejo Días después de ese momento Comenzaron a ocurrir Sucesos paranormales Y apariciones de fantasmas Además De algunas muertes Extrañas De la mayoría De los inquilinos Del lengua Carlos Trejo Inició una investigación Y aseguró Haber encontrado Los restos De un antiguo cementerio De monjes De Tacubaya Debajo de su casa Lo curioso Es que Si fuera un cementerio Tendría dimensiones Más grandes Que las de su casa Y hasta ese momento En ninguna de las casas De los vecinos Han encontrado pruebas De que haya existido Un cementerio ahí Es decir Aunque se ha excavado Para la construcción De nuevas casas Y se han removido tierra Para construir los cimientos De las nuevas Nunca han encontrado nada Al parecer Los muertos Y cadáveres Estaban destinados A estar solo Debajo de la casa De Cañitas Pues solo el autor Ha encontrado restos Humanos en su predio Quizá Su casa es la parte Donde los enterraban A todos Pero al parecer Se trataba de una congregación Muy pequeña En extremo Como de cinco monjes Porque además De esos restos No se ha encontrado Nada más O ninguna otra prueba Y los cadáveres No se han comprobado Que pertenezcan A monjes De esa congregación Incluso hay quienes afirman Que son los restos De algunas personas Que amenazaron al autor Y ponían en peligro Su ascendente Estabilidad económica Al parecer Un mini cementerio De monjes Se encontraba Debajo de la casa De Cañitas Y este cementerio Había emanado Una presencia diabólica Que se desató Tras el juego De adivinación Que los jóvenes jugaron Así Fácil y sencillo Es llamar a una entidad De bajo astral Tan poderosísima Que se encargará De acabar con la vida De aquellos Que traten de darle Trascendencia y luz Malditos entes Vengativos Por ello Es mejor dejar Las fuerzas Tal y como están Y no jugar Al cazafaltad más Si no se sabe Con qué tipo de cosas Se está lidiando Y si se llega a mover Más vale hacer Un buen trato con ellas Como contar su historia Por ejemplo Al parecer Las entidades Ahora quieren Reconocimiento Y fama Dice Carpadios Y si el pacto Fue hacer el libro Y dar a conocer al ente Se supone que es eso O sea Él dice Yo voy a contar Tu historia Para que Tú Seas conocido Y seas un ente famoso Y mientras tanto Pues este Me perdonas la vida ¿No? Por eso les digo yo Que convenientes Ahora bien ¿Cuál es La gran controversia De Cañitas O del caso Cañitas Y de su autor Carlos Trejo El libro de Cañitas Planteó Y a la fecha Continúa planteando Más dudas Que respuestas Gran parte De las afirmaciones Que menciona Carlos Parecían falsas Y estaban carentes De sustento creíble Ya que nadie Ha podido comprobar La validez De las pruebas Que menciona Algunos inquilinos Que supuestamente Murieron en sucesos Extraños Más tarde Desmitieron su propia muerte Además Nadie puede asegurar Que debajo De esa casa En verdad Hubo un cementerio De monjes Incluso Se construyeron Edificios Cerca de la casa Y no hubo evidencia Durante las excavaciones Para las excavaciones De los cimientos No se encontró Ninguna catacumba Antigua Es más No se encontró Ni un solo hueso Más Quizá no excavaron Con el ahínco Con el que lo hizo Carlos Trejo En su predio Y no buscaron Entre los muros De las casas Ya construidas En fin Esto nos lleva A un caso más Una controversia Que es aún más Comprometedora Y menos explicable El caso Francisco Núñez Francisco Núñez Es una de las personas Que supuestamente Murieron en un accidente Automovilístico A causa de la malición Del ente de Cañitas Este supuesto muerto Que además Aparece en su fotografía En el libro de Cañitas Se presentó Durante la conferencia De prensa Donde se presentaría La película de Cañitas Francisco se presentó Para demostrar Las según Mentiras Que estaban escritas En la ahora catalogada Novela de ciencia ficción Carlos Trejo En un inicio Esta novela Estaba catalogada En la sección De sucesos reales Aunque la verdad Es que debió De haber puesto La leyenda basada En hechos reales Pero al aseverar Que la crónica Era totalmente real No dejaba espacio Para especulaciones Así Que ante la queja De muchas personas A la editorial No hubo más remedio Que cambiar La categoría Del texto A ficción Aunque aparece En la foto Francisco Núñez En el libro Cuando este se aparece Carlos menciona Que no hablaba de él Que hablaba de otro Francisco Un Francisco Casasola Que era trabajador De la empresa Televisa Y que efectivamente Murió en un accidente Automovilístico Bueno Según Carlos Pues no podemos verificar Que esto sea real Carlos afirma Que en el libro No hay apellidos Y que él lo da De viva voz El apellido Es Casasola No Núñez Entonces Que hace la foto De Francisco Núñez En el libro Y no la de Francisco Casasola Además De Francisco Casasola No sabemos nada Si visitó la casa Si estuvo involucrado En los sucesos de Cañitas Si conocía la casa Y es más Si conoció Al mismísimo Carlos Trejo Dice Rosy Que donde se encontraron Huesos humanos Fue en las vías Hace como 5 años Ah ok Nos dice Rosy Que donde se encontraron Huesos humanos Fue cerca de las vías Y fue hace 5 años Esta es la foto De Francisco Claro Aquí nada más dice Jorge, Charlie Y Paco ¿Qué haces coracho? Estoy haciendo la escena ¿Si se ve? ¿Este de acá? Ah, bien Ok Entonces Él es Quien se presenta Está aquí Para que vean Que es el libro de Cañitas Entonces Él se presenta ahí Y Pues ¿Por qué nos habla De un Francisco Casasola? Bueno Francisco Casasola No aparece en el libro Carlos Al cambiar el apellido De esta persona Que menciona en el libro Pierde un poco más La credibilidad Porque no aparece La foto de Casasola Pero si la de Núñez A quien después El mismo Carlos Desconocería totalmente Acusándolo de narcotraficante Mayorista Y menunista Cosa que efectivamente No nos consta Y por ello No podemos asegurarlo Pero en los videos Que están en la sociedad De la medianoche Pueden observar Estas declaraciones De que Carlos Hace directamente A Francisco Núñez Y si Casasola No tiene nada que ver Pues ahora ya no puede Declarar nada Porque pues está muerto Y además No nos consta Que sea una persona real Pues no hay fotos Ni actas de defusión Ni nada Como que a Carlos No ha querido convencer A sus seguidores De que él está en lo correcto Pues no ha declarado Que este suceso Sea real Ni el de los Francisco Vamos Que este suceso De Francisco Casasola Y Francisco Núñez Pues sea real Como equipo de investigación Paranormal que somos En la sociedad De la medianoche Y no Casasfantasmas Porque Y aquí quiero hacer Quiero hacer hincapié Porque Para ser un Casasfantasmas Hay que saber Cómo Casar Fantasmas Y desde luego Haber Casado uno Y nadie en el mundo Ha Casado un Fantasma Por lo tanto No puedo decir yo Que yo sea un Casasfantasmas Casasfantasmas Y si tú te denominas O sea si tú te llegas A autonombrar O autodenominar Casasfantasmas Y no has cazado a ninguno Pues perdóname Pero usted Eres un fiasco Como Casasfantasmas Es como decir Yo soy un cazador de leones Órale ¿Y cuántos has cazado? Ni uno ¿Verdad? ¿No? Entonces Yo soy un investigador No soy Casasfantasmas Me falta mi pistola De los Casasfantasmas Ahorita voy a sacar Mi playera De los Casasfantasmas Entonces bueno Pues Ahí El primer Este Dilema Gracias Ah que mi vieja Me está Soplando Bueno entonces le decía La neta es que Para cazarlos Necesitas como saber Cazarlos Y yo no sé Cómo cazarlos O qué carnada Ponerles Como decía El maestrazo De maestrazos Juan Ramón Saez Un fantasma No puede cazarse O hasta el momento No ha podido ser cazado Así Que si nos llamáramos Casasfantasmas Les estaríamos mintiendo Porque nunca hemos Capturado uno Sería decir Como que somos Astronautas Porque tenemos Fotos de la luna Pero nunca hemos Viajado a la luna Bueno pues Como equipo de investigación Paranormal que somos No dudamos Que los fenómenos Ocurridos en la casa Ubicada en la casa De Cañitas Hayan sido Y sigan siendo reales Pero si nos cuestionamos Muchas cosas Respecto al relato De Cañitas Un fenómeno tan fuerte Desde luego Que trae consigo Muchos cuestionamientos Escepticismos Dudas Y desde luego La necesidad De saber la verdad De que los protagonistas Nos expliquen Lo que en verdad sucedió Eso mismo Es lo que tratamos De hacer en la sociedad De la medianoche E incluso No solo ahora Sino la primera vez Que invitamos A los trejo Pero pues lamentablemente El tiempo Y el enfoque De los invitados No nos permitió Hacerlo Por ello Pues presentamos Como todo equipo De investigación Serio Las evidencias De lo que hay En este caso Presentamos los videos Imágenes Y cuestionamientos Que la gente común Se hace ante un suceso Tan importante Como lo es Cañitas Y el motivo De estos cuestionamientos Es porque la gente Y nosotros No nos preguntamos Si es real Lo acontecido en Cañitas Pues porque hay tantas versiones Que es fácil creer Que se trata de un engaño Para obtener un beneficio Y también hay versiones Que nos muestran Con claridad Que el ente de Cañitas Es real Pero como saber Que versión es real Pues mostrando la evidencia A la que todos Tenemos acceso Así pues Nos encontramos ahora Ante una nueva controversia La muerte de Sofía En la novela De Carlos Trejo Se narra que Sofía Su primera esposa De quien casualmente Y por buena suerte Se tienen capturados El primero y el último beso Que se dio con el autor del libro Se dice Que poco a poco Ella fue empeorando Su salud fue decayendo Poco a poco Y los médicos La trataban de ayudar Pero por más análisis Y pruebas realizadas No sabrían Que le ocurriría Según Carlos El ente que habitaba la casa Era la fuerza maligna Que se encontraba Absorbiendo la esencia Y la fuerza vital de Sofía Los médicos no daban Con qué enfermedad Pudiera causar tal deterioro Con tanta rapidez Hasta que finalmente Y muy lamentablemente Sofía muere Pero por qué ella Era acaso La más débil del grupo Era la más vulnerable De la familia Formada en ese entonces En la casa Por qué el ente Se aferró a ella Si ella No fue quien lo molestó Ni quien lo retaba Al contrario Sofía era quien decía Que este Pues que los dejaran Que dejaran a la entidad tranquila Que no la estuvieran molestando Creo que si fue el ente El que mató a Sofía Se fue porque era La más débil energéticamente Y la que tenía Menos posibilidades De salir viva De tal terrible suceso La supuesta muerte misteriosa De Sofía Cachaux Primera esposa De Carlos Se aclaró al final Afortunadamente La ciencia ha avanzado Muchísimo Y ahora se puede comprobar Muchas cosas Que anteriormente Hubieran quedado Sin explicación Como el caso de Sofía Pero al revisar El acta de defunción De Sofía Se puede ahora Comprobar Que realmente murió Oigan bien Por una hendidura Esfenoidal Acceso pansellar Y síndrome De inmunodeficiencia Adquirida O sea SIDA A pesar de las pruebas No se puede negar Que la historia de Cañitas Recrean eventos Que han aterrado A muchos testigos Mito o realidad La casa provoca Mucha curiosidad Por lo que muchos Se citan para asistir A este lugar Y para llegar Pues no es nada fácil En la colonia Popotla Existe un parque Llamado el parque Cañitas Que se encuentra Muy cerca del árbol De la noche triste En la estación Del metro Popotla Ahí Detrás del parque Está la calle de Cañitas Aunque no les voy a decir Qué números Y les voy a avisar Que la casa está vigilada A las 24 horas Por si estaban pensando Ir a hacer alguna locura La casa se encuentra Abierta al público Una noche al año En Día de Muertos Hacen un Halloween Incluso Carlos estando Ahí en cabina Invitó a toda la gente Que nos estaba escuchando A asistir al Halloween Que se realizaría En la Casa Embrujada La única condición Que se les pone Es que no se le pregunte A Carlos Nada Acerca del caso Cañitas Y que no se hable De fantasmas Y ustedes Se atreverían A entrar a la Casa Embrujada Sabiendo Que el Entecas Sigue latente En las paredes Del antiguo Y supuesto Cementerio Del monasterio Tómete otro cachito Porque ya te lo voy a quitar Porque si no No vas a cenar Mucho jamón Para mí Por favor ¿Mande? No De hecho Ya le dije Díganme Dice Y si existe Y si existe Y se me pega El fantasma Y me sigue A mi casa Claro Oye Y si el pacto Fue publicar Las muertes Pues también Es la hora De lunch Dice Claudia Ya es hora De cenar Hasta que acabemos El programa Ah y también Nos dicen Que si el pacto Fue matar A tu esposa No sabemos O sea De entrada Yo no creo Que una entidad Se ponga a hacer Un pacto Con una persona viva Menos una entidad Que ha acabado Con la vida De seis o siete personas ¿Qué más? Díganme Díganme Dice que aquí Es donde Vimos una vez El juego De la Ouija Ah sí Aquí estuvimos jugando Una vez A la Ouija Y nos Está Bueno Nos ocurrieron Fenómenos Paranormales Aquí Dice Carpadios ¿Qué tal Si el ente Se... Cálmate Ah ya vino La chiquitina ¿Mande? ¿Quién sabe Dónde anda? La vi Que caminó Por ahí A ver A lo mejor Fue mi ¿Está dormida? Ay Acabo de ver Un perro fantasma Entonces Dice Karen y Cano Que se mueren Por conocer A la bebé Ay ¿Cuándo van a venir? Pues Parece que el sábado O el domingo Pero bueno Veré Porque Es que yo le decía Y dice Oye Te quemó La pulsera No Ah no Es mi reloj Me lo quité Porque hace mucho calor Este No Me preguntó Jano Que si nos veíamos Pero creo que voy a trabajar El domingo Entonces le dije Que me agotara Que supiéramos Que onda Pantera No Es el Big Note Se llama Psychosocial ¿Qué más? Dígame Cometeme O ya me voy Dice que Se voy a andar bien Nadie ¿Mande? Sí Por favor Gracias Me llevan A ver la casa Carpadio Dice la casa Cañita Sí Claro Ahora que Andemos por acá Si no se hace este fin El próximo Gracias Dice Claudia Que le gustan Los ojos verdes ¿Cuándo pasamos Por las vías? ¿Cuándo? Ah dice Que cuando pasan Por las vías Para dejar a Roxy Que se ve bien feo Yo esa de las vías No me la sabía Fíjese Dice Aunque está súper iluminado Ja 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 En el consultorio Constantemente Se escucha gente Caminando Cerrando puertas Y estoy solo En el lugar Órale Oliver Vamos a hacer un programa Este Como ya hicimos Uno alguna vez Vamos a invitar A gente A fans Aquí a cabina Para que nos estén Contando sus historias Estaría padre Estaría padre Aquella vez Que hicimos El programa Aquí en Cabina Que vinieron A contarnos Sus historias Estuvo bastante padre Ya mi mamá Bastante saturados Están bastante saturados Pero para el otro fin Con todo gusto Porque ya el otro fin Libre soy Dice Rosy Vamos pues Pues vamos pues Dice Carpadio Sido Vamos A perfume de fresa Dice Carpadio Y mi tío Y mi tío Quiere una limpia Lo quiere una sucia Este Pues está padre Si quiere una limpia Pues este Platícalo con él Nos ponemos de acuerdo Y se la hacemos Carpadio Dale unos pirulazos Porque dice Que su hijo Tampoco puede estar En esa casa solo O sea Pero quiere limpia Él o quiere limpia Para la casa Que no sabe explicarlo Pero que no le agrada Ah para la casa Ok pues este En donde es Ahí donde A donde ya fuimos Y que de plano No entra él A su cuarto Pues si Platícalo Y este Y vamos Y limpiamos la casa Claro Ah dice Rosy Que no Que para dentro De 15 No Porque Es viaje Aguatulco Díganme Que más Si no Ya Continúo Con las contradicciones Del programa Bueno Más bien Las contradicciones Del caso Mi amigo Changacio Le deberías hacer Una mega limpia ¿A quién es Changacio? Bueno pues Regreso con el programa Dice Super amo Que ya no se corta Yo también Carpadeos Llevamos Tres o cuatro programas Que En una sola transmisión Lo hacemos Ok Después de estar viendo Cómo se saturan Los medios de comunicación Con mentiras E intentos De venderle A la gente Que está ávida De tener respuestas Lógicas A los sucesos Inexplicables A fenómenos naturales Como la muerte Te voy a mencionar Una serie de contradicciones Y algunas Podrían ser catalogadas Hasta como mentiras Ya que no han sido Aclaradas por el autor Del libro Quien propiamente Se autoyama Y se hace llamar Cazafantanas Carlos afirma Frente a las cámaras De televisión Que Norma Trejo No es su hermana Menciona que esa persona No tiene nada que ver Con él Y es sin temor Equivocarse a alguien Que se quiere colgar De su éxito Sin embargo Norma Trejo Figuró no solo Como protagonista De la historia de Cañitas Y que esto quede claro A quien le suceden Los fenómenos En la casa de Cañitas No es a Carlos Es a Norma Norma que es su hermana Y dice que más adelante Fue parte del equipo De investigación De Cazafantanas Liderados por Carlos Trejo Y ayudó de manera excesiva En un exorcismo O liberación De una persona Llamada Michelle De la cual pueden ver El video En la sociedad De la medianoche Y también la pelea Entre los Trejos La pueden ver ahí Esta supuesta persona Poseída Se presenta con Facundo Ya que no tenía Un demonio dentro Sino una enfermedad mental Que ha logrado controlar Con medicamento Pero bueno Eso está fuera del caso Cañitas Así que lo dejaremos Fuera del programa Pero chequen el video El que tenemos ahí Puesto en la página De la sociedad De la medianoche Investigaciones serias Y con evidencias reales Han puesto no solo en duda Sino que han refutado Los hechos ocurridos En la casa de Cañitas Por ejemplo Los vecinos declaran Que nunca han notado Nada extraño En la casa Fuera de los gritos De Trejo Nunca declararon Haber sabido De alguna muerte Relacionada con la casa O que en algún momento Se haya escuchado Una explosión de cristales Como el libro afirma Y que incluso Algunos vecinos Se tuvieron que cambiar De casa Jamás se ha encontrado Que los vecinos Se fueron Y tampoco Han confirmado Ningún vecino Que los entrevistados Hayan visto al monje O al que los vecinos Llamen El imaginario monje De hecho Los muertos Dieron la cara Lo que desmiente Lo que aparece en el libro Y reduce Y reduce la credibilidad De la novela A casi cero La casa Jamás fue derrumbada Para conocer Si en verdad Fue construida Sobre un cementerio Y poder extraer artefactos De hecho Pertenecen a la nación No a un particular Nos atrevemos a mencionar Que nunca hubo 14 muertos Debido a una maldición De lente de Cañitas Que resultó ser Producto de la mente De un escritor Que él mismo Afirma no ser escritor Y lo afirmamos Porque existe Una declaración firmada Donde el doctor Ángel Gutiérrez Quien es el presidente Del colegio de ciencias Forenses de México Bájale un poquito Por favor Hace un estudio Y una detallada investigación Acerca de las muertes Declaradas en el libro De Cañitas De las cuales Menciona Con actos en mano Y ustedes pueden verlas En la sociedad de la medianoche En los videos que subimos Para el programa de hoy Y ahí está el doctor Y las actas de defunción De la ciudad de México En el libro Se mencionan 14 muertes Con causa violenta Menciona Que el nombre El mes Y el año Y las causas de la muerte Menciona Sobre el anteriormente Mencionado Francisco Que muere En marzo De 1996 Por un accidente Automovilístico Se buscó En esas actas Cuantos Franciscos Habían muerto En ese mes Y se encontraron Cuatro Pero ninguno Por accidente Automovilístico En el libro Se menciona También Que el padre Tomás Es muerto Después del escorcismo Practicado En Cañitas Que cayó Por las escaleras De su templo Y se desnucó En mayo De 1982 Se encontró Que en mayo De 1982 Fallecieron Dos Tomás Que fallecieron Por causas Distintas A un Transmoatismo Cranioencefálico Uno murió Atropellado Y otro Por herida De proyectil De arma De fuego Penetrante De tórax Se menciona También Que Jorge Muere En abril De 1985 En un Accidente Automovilístico Después de salir De la casa De cañitas Se buscó Cuantos Jorges Murieron En abril De 1985 Y se encontraron Tres Uno Falleció Por herida Penetrante De tórax Uno Por traumatismo Cranioencefálico Pero no derivado De un accidente Automovilístico Y otro Más Por herida Penetrante De cráneo De proyectil De arma De fuego Pero ninguno Por atropellamiento O choque O algo Pero este Jorge Se encuentra En Génova Italia Y fue contactado Por el maestro Eric Soham Colaborador Del programa De la mano peluda Así pues Podríamos continuar Hasta llegar A descubrir Que 12 12 De los 14 Mencionados Muertos En el libro De cañitas No aparecen En las actas Del forense Y de los dos Restantes No ha podido Comprobarse Sus presuntos Decesos Salvo el de la Sofía Que se ha aclarado Recientemente El acta de defunción Del hospital Arrasa Reporta que la mujer Realmente murió Por una hendidura Estenoidal Y sida Debido a una transfusión Sanguínea Ahí está Lo que nos estaban Preguntando Que si Carlos Trejo No tenía sida Porque Habían tenido Una hija Pues no Porque Sofía Supuestamente Contrae sida Por una transfusión Sanguínea Y el único restante Es debido A que su deceso No ocurre En la ciudad De México Sino en provincia Un ente Un ente Que ataca A larga distancia Científicamente Desde el punto De vista Forense La causa De las muertes De los sujetos Que están mencionados En la novela Cañitas No existen En los archivos Del ámbito Forense De la ciudad De México Carlos comenta Que cierto día Se encontraba Componiendo Varias canciones Ya que el mismo Menciona Que se había Convertido En un compositor Cotizado Incluso Menciona Ser el compositor De Menudo Pero el nombre De Carlos Trejo Jamás aparece En las listas De los exproductores Y compositores Del grupo Menudo Al estar con su guitarra Prendió el televisor Para distraerse un poco Y grande fue su sorpresa Al ver que se encontraba Transmitiendo el programa Usted que opina Tomando el caso De Fantasmas Y continúa Su narración así Lo primero que se me vino A la mente Era que tenía La solución En mis manos Que si algo sobrenatural Me estaba quitando energía O le estaba quitando energía A Sofía Quien más que una gente Que realmente conociera el tema Sin decir una palabra Salí corriendo Con la esperanza De poder llegar A los estudios de televisión Las piernas Casi se me doblan Pero sentí el cansancio No sentí el cansancio Mi única meta Era exponer mi caso Para que alguien me ayudara A salvar a mi esposa Al llegar Ni siquiera pedí permiso Únicamente me metí Al estudio Fui a la parte de atrás Mientras Lino Canún Se encontraba Entrevistando a algunas personas Empecé a llamar su atención Y qué tanta sería Mi desesperación Que cuando me vio De inmediato Me dio el micrófono Empecé a comentar La experiencia vivida En el año de 1982 Y las muertes De mis amigos Así como el hecho De que mi esposa Estaba desahuciada Y deseaba saber Juan Chía es un escéptico Empedernido De que no había Y que no había encontrado Y que no había encontrado nada Me sorprendí No era posible Que una de las personas Que habían testificado Tantos fenómenos Estuviera mintiendo De tal forma Después Comentó que todo Lo que había hecho Era para darnos publicidad Era claro Que este tipo Se había creado Una fama de escéptico Y si mencionaba La verdad Se haría pedazos Tomé la palabra Para pedir Que siguiera investigando Durante varios días Se investigó En profundidad El caso Se grabó video Se pasaron noches Buscando inexistentes Psicofonías Entrevistas A los testigos Se hicieron regresiones Hipnóticas Análisis de supuesta Sangre En una biblia La cual resultó Ser una mancha De café Y que luego Fue cambiada Por sangrita De hígado De pollo Y lo más importante El psicólogo Clínico Y psicoanalista Héctor Escobar Realizó diversos estudios De su especialidad A los testigos Los resultados De estos últimos Resultaron ser Lo único valioso Todos los examinados Con excepción De la difunta Esposa de Carlos Arrojaron resultados De marcada mitomanía Puro invento El caso paranormal Fue desechado Y tachado Como inútil Y fraudulento Por los investigadores De la SOMIE Que es La sociedad mexicana Para la investigación Escéptica Que nace Del excepción Y de revista De revistas Los resultados De las pruebas Quedaron como estadísticas De los estudios Psicosociales Y los creyentes En fenómenos Paranormales La SOMIE Deslindó para siempre El asunto Del cual Solo hizo investigación Como en muchos otros casos Luego Se supo que Carlos Planeaba escribir Un libro Sobre el asunto Del cual La SOMIE Pensó que sería Un fracaso Para que se note Que no deben creerse cosas El libro Se convirtió En bestseller Y Carlos En cazafantasmas Lo cual Demuestra Que aquel es un ser Vendedor Que este tipo De literatura En particular Gusta mucho En esta especie De país Y la SOMIE Organismo Que tiene contactos En todo el mundo Con investigadores Que se dedican A poner en prueba Todas las investigaciones Que se hacen En torno a lo sobrenatural Hechos milagrosos O que no pueden ser Demostrados científicamente Esta organización Pone en duda Los supuestos casos Parapsicológicos Revelados por Carlos III Su presidente Mario Méndez Acosta Menciona Nosotros de entrada No desechamos Esas afirmaciones Pero consideramos Que no deben ser Aceptados Sin una verdadera Evaluación Sobre el caso Específico De Trejo Se dice Que ha coincidido Con su trabajo Y le da la impresión De que su hipótesis Es que los fantasmas Existen Y todos los trabajos Que hacen Son para demostrar Su creencia Sobre este mundo El ingeniero Recuerda Que el primer día De contacto Que tuvo con él En 1980 No es cierto En 1991 Durante una investigación Que realizó La organización Que dirige Cuando se dio a conocer El caso Cañitas La casa supuestamente Embrujada En un barrio Sepeta Cuba En esa ocasión Nuestros investigadores Héctor Chavarría Y Héctor Escobar Pasaron toda una noche Ahí Y como es lógico No hubo ningún Fenómeno paranormal Sin embargo Se dice que se notaron Los hechos De que era un grupo Familiar deshecho Golpeándolo Y que la afirmación De que la casa Estaba embrujada No servía como Un salvavidas emocional Donde encontraron Una justificación De su existencia Y a los acontecimientos Desafortunados Que habían vivido En ese tiempo Trejo no había descubierto Que dedicarse A investigarlo paranormal Paranormal representaba Un gran negocio Índica Mendes Acosta Mencionando que ha leído Los libros de Trejo Y los ha revisado Sus videos No aportan La menor evidencia De que hagan sospechar Que en efecto Se investiga Un fenómeno paranormal Sus videos Sobre fantasmas Se logran fácilmente Con efectos de luces Manejo de cámaras Con ciertos reflejos Que dan la impresión De que hay Algo adicional Una luz Que no debería estar ahí Es evidente Que los Supuestos Fantasmas Pues solamente Se los ve O solo Los ve La cámara No las personas Esto refuerza La hipótesis De efectos internos De mal manejo De la cámara fotográfica Ante cierto tipo De iluminación Si uno dirige Una cámara de fotografías Hacia una fuente De luz Verán una serie De reflejos Que recuerdan Mucho A los que Presentan Como fantasmas Por lo tanto Su trabajo No merece A nuestro juicio Ninguna respetabilidad Es claro Que ha cedido La tentación De lograr Fama A través del sensacionalismo Como ocurre Con multidad De otros autores E investigadores De México Concluye El lapidario También se reveló Que la práctica De Trejo Delucrado con el fenómeno También se había dado Desde el primer momento En que se hizo público El caso Luego de haber asistido Al programa De Nino Canún En la primera aparición Pública después De cazafantasmas A Trejo le llegaron Visitas deseosas De entrar Y permanecer En su casa embrujada Se dice Que ahí Se aprovechó Para tomar Una escoba Y hacer algo así Como Este Pues Limpieza total Luego de haber asistido Al programa De Nino Canún La primera aparición Que publicó Después del caso Cazafantasmas A Trejo le llegaron Visitas deseosas De entrar Y permanecer En su casa embrujada Se dice Que aquí aprovechó Para colaborar Por la entrada Y quizá por ello Ya no le fue posible Alejarse de su hogar Esta revelación Vino de la tía De su esposa Fallecida La cual no nos consta A nosotros como tal Pero es obligado Mencionarlo Con respecto A la demoledora Investigación periodística De Maussan Cabe destacar Que a Jaime Maussan Se le han señalado Muchas veces Por falta de la rigurosidad Que maneja En el ejercicio Del oficio periodístico Y que varios De sus reportajes Se han considerado Que incurren En el amarillismo Con una nula Investigación De los casos Pero al parecer Este caso fue distinto Y por esta investigación Se inicia la pelea Trejo-Maussan Que permitió Develar gran parte De la verdad Pero a la vez Ocasionó que la polémica Descendiese de nivel Dramáticamente Maussan Despliega entonces Una campaña Contra Trejo Que de una cruzada En busca De la divulgación De la divulgación De la verdad Rápidamente Se convierte En una auténtica Campaña De demolición De imagen Del uno Contra el otro Situación Ante la cual El escritor De Cañitas Replicó Un nivel Que empezó A develar Un aspecto Ya comentado Medianamente Acerca de su personalidad Carlos Trejo Era altamente Desmedido Con todos Los que se le oponen Llegando A la difamación A la calumna Calumnia E incluso No pocos Lo han Denunciado Por eso La amenaza física Y hasta De amenazas De muerte Su modo Violento De reaccionar Ante la crítica Y a la comprensión Rápidamente Lo pusieron En evidencia Los psicólogos Han analizado Sus entrevistas Y lo han catalogado Como un completo Mitómano Y psicópata La polémica Entre Maussan Y Trejo Se expuso A partir de ese momento En la prensa La radio Y la televisión Mexicana Para gusto De algunos Para gusto De algunos Siendo sinceros Y a partir de entonces La presentación De Trejo En la televisión Y sus conferencias Se convirtieron En una Deplorable Recatafila De insultos Y difamaciones Contra sus detractores Y en especial Sobre Jaime Maussan Y como lo vimos En el programa De la sociedad De la medianoche En contra de Alfredo Adame También Poco a poco Tras la denuncia De Maussan Los reportajes De otros periódicos Pues Al Poder hacerse Ya conocidas Muchas denuncias Judiciales Contra Trejo Con respecto A su forma De exponer Información En sus libros Y videos Varias personas Que andaba Que habían callado Hasta ese momento Empezaron a hablar Y comenzaron a salir A la luz Más de la tremenda Maraña Que supuestamente Pues Mientras tú comprabas Pues yo había matado Respecto a su forma De exponer La información En sus libros Videos Y pues Varias personas Que habían callado Hasta ese momento Empezaron a hablar Y comenzó Y comenzó a salir A la luz Más de la tremenda Maraña De supuestas mentiras Y de deplorables Actitudes De cazafantasmas Entre los escándalos Que también se recuerdan Y que llevaron a Trejo A los tribunales Se destacan Dos En esta vez Ocasionados Por sus libros Y no es nada más El hecho De que Pues De que Se mencionen Cosas Que se hayan llegado A comprobar Que no son ciertas Por ejemplo Cuando se logró Tener acceso A la casa De cañitas La entrevista Que realiza Humberto Villafuerte A la revista Gente Sur Ellos llevan Como apoyo gráfico Un mapa De la ciudad De México Tenochtitlan En el cual Pues había sido Publicado Como anexo Para la revista Arqueológica Para la revista Arqueológica Mexicana En un especial Sobre los aztecas Ahí Ubicamos La zona De la propiedad Aproximadamente En el islote De Popotla Aunque a decir Verdad Cañitas Pues está lejos De este Islote Carlos En su nueva edición Del libro Presenta en ese mismo Poster publicado Por la revista Arqueología Mexicana Como propiedad De su ex Esposa Yusef Así En otro De sus descarados Robos de propiedad Intelectual Publica una imagen Que no es suya La publica Como propia Siendo que Todos los derechos De autor Le corresponden A la revista Arqueología Mexicana Y no a Carlos Ni a su esposa Después Han surgido Innumerables Declaraciones De Carlos Sobre su terreno Que según Ahí existió El antiguo Convento De los monjes De Tacuba Cuando él mismo No sabe la diferencia Entre convento Y monasterio Y aunque además Tacuba Está cerca No es así Como que esté A la vuelta En una entrevista Para TV Azteca Afirma que En este terreno Fue apresado El tigre De Santa Julia Y muchas más Mentiras absurdas Que él inventa Para burlarse De las personas Que lo siguen Ojo Esto que les estoy Leyendo O que les estoy Diciendo No es que lo diga yo Les estoy leyendo Un fragmento De el libro El caso Cañitas El fraude Escrito por Humberto Villafuerte De Editorial Para todos aquellos Que aún creen En las mentiras De Carlos Sobre el fantasma De Cañitas Y la fábula De los túneles Quisiera mencionarles Lo siguiente Ay gracias Que rico Geológicamente Es imposible Que existan túneles En el terreno De la casa De Cañitas Porque Sencillo El terreno Es inestable ¿Y por qué? Pues bueno Muchos saben Que el valle De México No fue Lo que vemos Ahora Era un enorme lago En la época De los aztecas Y con la llegada De los españoles Fue desencadenado Perdón Se fue secando Actualmente Pues Actualmente Hasta que llega A que está Totalmente seco Actualmente En el valle De México Muestra tres zonas Visibles geológicamente Y se conoce Como zona del lago Zona de transición Y zona de lomerios La zona del lago Es evidentemente La zona de la ciudad De México Asentada en el hecho Del viejo lago De Texcoco La zona de lomerios Son todas las zonas Donde está Santa Fe Naucalpa Tlanepantla Etcétera Que se evidencia En las montañas Que rodean el valle Y la zona de transición Que son esas colonias Como satélites Anángel Etcétera Un poco más altas Que el lecho del lago Pues bien Una característica De la zona del lago Es el agua freática Que es La responsable Del hundimiento Progresivo De la ciudad De México Cualquier estructura Subterránea En la zona del lago Es inmediatamente Inundada O se colapsa Como ocurrió En 1970 Durante las obras Del metro De la línea 2 Hacia Tacuba Cañita se encuentra En una zona De lago Pura Por lo que es imposible La existencia De obras subterráneas A menos Más viejas Que las obras Del metro O del drenaje Profundo De la ciudad Analizando Analizando las fotografías Que Carlos Presenta Como los túneles Pueden Denotarse Varias Incongruencias Una La estructura De concreto Material Es conocida Para la época De los antiguos Mujeres De Tacuba Pues Ellos no conocían Este tipo De arquitectura Sin embargo Aparece Muestra Una estructura Rígida Cuadrada Cuando la arquitectura De esa época Exigía arcos Para sostener El peso De la estructura La columna Se pueden ver Tabiques Elementos desconocidos Hasta bien Entrado El siglo XIX Por lo que Los antiguos Mujeres De Tacuba No pudieron Construirlos Ya que Ellos Utilizaban Piedras En sus Estructuras Y finalmente ¿Hacia dónde Va ese cable De corriente Que atraviesa La entrada Del túnel? ¿Por qué Carlos Nunca ha presentado Una fotografía Donde aparezca Él Entrando al túnel? ¿Y por qué No presenta Una foto Del túnel En conjunto Con la casa? Fácil Porque los túneles No existen Son una mentira De Carlos Trejo Ok Venga el Peris Estamos ya a punto De terminar La transmisión Del día De hoy Héctor Buenas luna Saludos De tu amigo Juan Carrizosa Saludos A tu gran equipo Les mando un abrazo Gracias Carichipocles Gracias Juan Carrizosa Un abrazo Para ti también Dice Didis Que fuerte Pues si Que más Que más Que mello Dice Carparios Todo es un fraude Corticón Hitter Avesatán Exacto Aquí no hay túneles Eso nos lo dice Rosy Oye Pero hace algunos programas Hablaban de los túneles De las iglesias De por ahí No De por aquí Pero es que Te digo Que no está nada cerca Este Popotla de aquí Si está cerca Pero no como a la cuadra Dice Carichipocles Estuve en la casa de Cañitas En su fiesta Del cumpleaños De Carlos Trejo Y Da más miedo ¿Qué es lo que te da más miedo Carichipocles? Ah El parque que está cerca De Popotla Si El parque de Cañitas Y donde está el árbol De la noche triste Está de miedo Ah ¿Qué es lo que te da más miedo? ¿Qué es lo que te da más miedo? De Tacuba Pero no en Popotla Así es Tacuba Es más Hay túneles aquí Abajo de De la cabina De Radio Macabro Se han encontrado túneles Pero de aquí A Popotla Estamos lejos No muy lejos Pero son Tacuba Cuitláhuac Son tres o cuatro estaciones Del metro Entonces Si no está así Como que a la vuelta De la esquina Yo trabajo En la Honda Que está en la esquina Y siéntete Al lado del árbol De la noche triste Ah Si lo conozco A mi me pasó Algo bien chistoso Cuando fui a ver la película Cuéntanos Llévanos A los túneles De ahí abajo Pues es que ya están bloqueados Ya se construyó Los encima Pero veré Que podemos hacer Porque por varias casas De por aquí Hay entradas Y algunos amigos Pues tienen Las entradas todavía Activas En sus túneles Y los planos De la colonia Popotla No se registra En ningún panteón Dice Rossi Alemán Que lleva 15 años Viviendo ahí En la colonia Popotla Pues dice Que no se ha encontrado Ningún panteón En los planos De la colonia Y pues si Hoy estando tan cerca A panteones Que estamos rodeados Me quedé esperando Y Eugenio Bueno pues son esas las personas Pero no es que Pero no es que Carichipocles No es que diga Ah ya no lo voy a meter El caso del exorcista Afirma En el caso de Cayitas De la colonia Popotla Entre 2376 Días Nos da un total De 6.3 De 6.3 investigaciones Por sus investigaciones Por sus investigaciones Tomando en cuenta O sea 10 boletos de metro Lo cual es Subiendo Subiendo Donde está el enfrentamiento Por la investigación Pero da conferencias Y presenta los casos Y por las conferencias Y cobra Lo cual no está mal Está cobrando Por su trabajo Está bien hecho Sin embargo Pues aquí Lo demandaron Porque no tapó La cara De Michelle Como se le llama A la joven Madre de familia Que recibiera Ni un centavo Y mucho menos Apoyo Por la parte De De Carlos En el año 2003 Perdón Un tío de Michelle Solicitó la ayuda De Carlos Para curar A su sobrina El equipo de Carlos Llegó a entrevistar A la joven Y llegaron a un acuerdo Iban a realizar Un ritual Con la condición De que este Se grabara en video Con los rostros Y la voz Distorsionada De la joven Para evitar Malos entendidos Por supuesto Nunca les dio Ni un peso Se presentó El caso Como suyo No distorsionó Los rostros Ni las voces Y pues por ahí Está demandado Otro caso Muy polémico De Carlos Trejo ese caso De la momia En el año 2000 El doctor Bernardo Carrillo Médico legista Entrega A la instituto Nacional De antropología Los restos De una momia Descubierta por él Es decir Por Bernardo Carrillo En el 2003 En el mes de enero Carlos se presenta Con el doctor Carrillo Con la idea De que se le informara Sobre su descubrimiento Y la posibilidad De darle difusión El doctor Carrillo De la información A Carlos La cual le presentó De una manera Distorsionada En los medios De difusión Y los documentos Oficiales También los pueden ver Ahí en la página De la sociedad De la medianoche En el álbum De fotografías Para el programa De hoy Una de las más Absurdas historias Relacionadas Con estos restos Se pueden leer Se pueden leer En el libro Evidencias Después de la muerte Y que también Presentó En muchas De sus absurdas Conferencias Aquí una noticia Que presentan En marzo De 2004 México es un rico Sistema subterráneo De alto nivel El sistema De las grutas Del Cuelzalán No muzo Cubre varios kilómetros E incluye ríos Subterráneos Cascadas Y galerías De una belleza Impactante Que les hace Formar parte De los principales Itinerarios Internacionales De espeleología Y en marzo Del 2004 Un grupo De espeleólogos Ingleses Visita El sistema Cuelzalán Y es así Que tuvo Contratiempos Para salir Finalmente El pseudo investigador Daniel Muñoz En su programa De dicho canal Lanzaba La primera afirmación De lo que buscaban Que era algo Relacionado Con la caída De un ovni En Puebla Por allá De 1977 Y Jaime Maussan En su programa Tercer milenio Remarca que lo que buscaban Era los restos De un extraterrestre Así Finalmente Carlos Trejo Presenta a la momia Como suya Él se pone en contacto Con el INAH Hasta donde llevó Uno de los cuerpos Para que se hiciera La investigación Pero para eso Según él dice Que tiene pruebas Radiografías Y actos firmados Por el INAH Pues Y él se pone en contacto Con varias personas Para venderles el cuerpo Y pues Que de hecho Lo hicieron Y entonces Lleva el otro cuerpo A enterrar Donde estaba el primero El que ya se había sacado Y bla 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 Créalo o no Así fue como sucedieron Las cosas Las imágenes Que estamos poniendo Allí en la página De la medianoche No se han publicado En otro lado Pero además Aquí el problema Es que Hagan de cuenta Que yo encuentro Una momia Y de repente Viene Ale Y me dice Órale está bien padre Tu momia Me la prestas Para hacerle difusión Órale está padre Aquí están los papeles De Lina Que es original Ahí está el cuerpo De la momia Y entonces Ale Va y se presenta Como si ya lo hubiera encontrado Como si fuera su momia Como si fuera Entonces obviamente El doctor Que había encontrado La momia Pues Se enfurece Y no Quiere pedirle la momia Y ya no se la regresa Y total Que tienen un Relajo De ahí Este legal Buenísimo Otro de los casos Que demuestran La falsedad De las investigaciones De Carlos Así como el robo Descarado de imágenes Es el caso O un caso llamado Manitas Carlos se presentó Como era su costumbre En un programa De televisión mexicana Y presentó su investigación Llamada Manitas Debido a la aparición De las huellas De dichas extremidades En la parte trasera De un automóvil Tiempo después Se comenzó a notar Que cuando algún vehículo Se detenía En algún punto En específico De San Antonio Algunas manitas Se dibujaban En la defensa Entonces decide Ponerle talco Y tómala Pues pasa lo mismo Encuentra las manitas Marcadas en el talco O agua Esto no lo hizo Carlos Trejo Al escuchar Dicho relato Ni tardo ni perezoso Pues se presenta Carlos a investigar El fenómeno Y mucha gente en México Pues fue testigo De la forma En que Carlos Presenta La escena Pero no se hace notar Que fueran sus ayudantes Quienes colocaron Talco En la parte trasera Del vehículo A final de cuentas Pues Hágan de cuenta Que pone talco En la defensa Y dice Vamos a ver Que es lo que pasa Y de repente Les dice a todos Oh miren un avión Y cuando voltean Ponen la cara Y entonces Ya cuando regresan Dicen Ah miren Entonces En este libro En el que les digo De cañitas Las evidencias Se presentan Las evidencias De ese caso Del caso Del soldado Del caso Del castillo De Drácula Híjole Esa está bien buena Pero No mejor después Se la leo Pero si está Muy buena El caso De Drácula De las imágenes Que presenta Y de la que narra También Del triángulo De las bermudas Porque ya fue Hacer allá Sus investigaciones No ven que se ha abierto A seis investigaciones Y media día También hizo una investigación De las muertas De Juárez Que también Es así como que Que tiene de paranormal Las muertas De Juárez Dice que logra Captar algunas psicofonías Bueno ahí está Eso sí Eso sí vale Pero En el libro Pues se presentan Muchos Muchos De los fenómenos Que nos mencionan Ahí Ok Este Vamos a escuchar Otra rolita Y mientras tanto Estoy con ustedes Acá en Periscope Porque estamos ya Dada de terminar Se acaba la canción Regreso Leo sus comentarios Nos despedimos Y chao chao Dice Sergio Joé Que también él es Si ya Vas Dice Sergio Joé Que también él es Omni presente O sea Carlos Trejo Está a todos lados Dice Isabela Que ya le dio Ñañaras No hombre ¿Cómo Ñañaras? ¿De qué? Cuarenta y cinco Así estamos Así estamos nosotros En este libro También viene el asunto Con Adame Ok Que dice A raíz de la popularidad Que el Cazapatal Mastuvo en los medios Comenzó a perder el piso Y rechazó las amistades Que le abrieron las puertas De dicha popularidad Y tomó el camino De la exclusividad Y con esto Nos habla de Alfredo Adame ¿Que tu opinión Crees que es fraude Lo de la casa de cañitas? Si, si creo que sea fraude Es que solo con las muertas De Juárez Ya son miles de casos Claro No, además Mira Este Cuando te pasa algo así De grave Algo así de fuerte No permaneces En ese lugar ¿Quién canta la canción? Esa canción Esa canción Es de No Es uno de los de Plastilina Mosh Pero el colectivo ¿Cómo se llama? Aband of Bitches Aband of Bitches O sea Una banda de De bitches Pero así la puedes encontrar Aband of Bitches Y se llama Noreste Caliente La canción Y si Esta Este ¿Hay como se llama La Plastilina Mosh? Juano José No Bueno Uno de ellos Está en el colectivo Este Amo a la que te preguntó Si es fraude Lo del caso de cañitas Si A mi no me ha parecido nada Y me da harto miedo Jonás Gracias Ah Martín Antonio Alcocer Abrazos para ti hermano Que bueno que andas por acá Muchísimas gracias Por la La respuesta Entonces Hay que tenerle Más miedo A él Que a los pantalmas Pues si Porque hay mucha gente Que ha dicho Que los han acusado De muerte Eh Eh A mucha gente Que este Que dice que Bueno Vean los videos Que están ahí en la página La tercera de la medianoche Y a su propia hermana La acusa de tratante de blancas Que ya estuvo en la cárcel Y no se que Este Dice Didi Que debería yo De dar conferencias Estaría padre Y nada más que Pues de nuevo es difícil Conseguir auditorios Y espacios Donde uno pueda Este Tiempo Para prepararlas Porque pues obviamente No sería Presentarles una conferencia Así toda chapa Eh Me gustaría algo Muy audiovisual En el que hubiera Este Pues hologramas Por diferente Vamos Vamos Eh Cada cuando Haces Periscope Todos los martes A las diez y media De la noche Acá en Torres Date vuelta Para que investigues Los lugares embrujados Pero Eh En Torres Donde En el ángel Aperalta Dice Ese joven Eh Ah Para que vengas A Torreón Ah Es que Torreón Coahuila Está cañón También Ahí hay Y tengo Tengo amigos En Torreón Algunos Saludos Felipe Para ti Si nos estás Escuchando No quiero por allá Te voy a seguir Que miedo Jejeje Gracias Maggie Que bueno Que nos estás Siguiendo Pues no Pero tienes Un chingo De información Y tu si sabes Ay gracias Didi Pues que bueno Que les guste Esto que hacemos Por acá Y pues si Más o menos Eso es algo De lo que hacemos Este Y ya Alguna vez Habíamos planeado Alguna serie De conferencias De mitos mexicanos Pero pues Tuvimos broncas Con el auditorio Porque al final de cuentas Primero nos lo prestaban Después nos pidieron Una lana Y después nos pidieron Una lanotota Entonces pues No, ya no nos cuadro Y entonces Pues ya Decidimos mejor Pararlo Y eso fue hace como Dos años Cuando La sociedad de la media Noche apenas estaba empezando Ya nos volvimos a retomar El proyecto Pero pues a ver Ahora igual Nos volvimos a dar conferencias Por eso me gustó el programa Porque te documentas Sí, claro Para darles un programa Yo tardo una semana En hacer una investigación Y es un programa Y es un programa Y son temas que yo he investigado Durante más de 15 años Es decir Llevo muchísimos años Investigando esto Entonces Pues me gusta Y claro Y claro Cuando les doy un programa Pues no es así como que Lo que ustedes quieran oír ¿No? Porque no me costaría nada Amarrarle Un alambre A Casilda Y de revés en cuando Moverla Y que ustedes digan Ay se movió Si se mueve Este Si se mueve Mucha gente nos ha dicho Que se ha llegado a mover Pero que nosotros No tenemos nada que ver Ok Pues entonces A mi parecer El caso Cañitas Así como lo narra Como ocurre totalmente No 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 considero yo Que sea real Si creo que hay Energías Y situaciones por ahí Pero el caso como tal No Dicen que así como fui A Saltillo Vaya a Torreón Estaría padre Pues nada más que organizen El Paranormal Fest Que por cierto Ya mero nos va a tocar Este Nos vamos a tener Que ir a Saltillo Otra vez chicas Este ya Pero no voy Ay si no no voy Si no no voy Si no no voy Si le dicen A que no se gustan La Saltillo Y además este Quedarse en Hotel Nice ¿No? Llévenme Yo les cargo las maletas Dice Carpadios Acá tienes hospedaje Gracias fan Muchísimas gracias Por su ofrecimiento Pues lo andaremos Lo andaremos pensando Dice Vámonos a Saltillo De pasada llegas a Torreón ¿Cuándo es el Paranormal Fest? Apenas me acaban de avisar Que van a hacerlo Todavía lo están planeando Entonces yo me imagino Que va a ser Por ahí de A lo mejor en las vacaciones De verano Para aprovechar Como quiera Hacerme la conferencia Pues sí Si no estás Paranormal Este Y nos invitan A algún lugar Nosotros con mucho gusto Vamos Dice Martín Antonio Alcocer ¿Avisas hermano Para cuando vienes? Por supuesto Martín Aviso Y tenemos por ahí Pendientes Unas latadas ¿Qué son unas latadas? Echarnos unas latas de chela Por cierto Martín Este He visto que eres Bastante buen grillero O sea grillero Que le mueves al grill Así que vamos a comprar Unos buenos bifes Y hacemos una buena parrillada ¿No? Claro Con chela ¿Sabes qué extraño De allá Martín? Y te voy a odiar Toda mi vida Porque Me lo diste a conocer Perdón Me lo diste a conocer Y pues acá no hay El pan de pulque Martín me regaló Una bolsa Con mucho pan Y había Tenía un pan Que adentro tenía Trozos de Piloncillo Derretido Puta No, no Hace un grupo de debate Y nos juntamos Como los que estudian La Biblia No bueno No manches Acá en Torreón Las gorditas Bueno pues entonces Les comentaba Que El 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 caso De cañitas Pues Se los presenté Tal como es A los que quieran El libro Ahorita les voy a presentar La portada Para que vean Que no es un libro O un texto Que yo me haya inventado Aquí está A ver si se ve ahí Sí Esa es la portada Del libro Dice El fraude Casa Fantasmas Es de Humberto Villafuerte Editorial Lulú De su tercera edición Este PDF Quienes quieran El libro Pídanmelo Y se los envío Por correo electrónico O por inbox Aquí Se presentan Todos los fraudes En los que Le han caído O que no han podido Ser demostrados O que el mismo autor Carlos Trejo No ha refutado No ha debatido Pues entonces Ahí están presentados Me preguntan Que si a mi parecer Yo considero Que se trate Que el caso de Cañita Se trate de un caso real No No creo que sea algo real Sin embargo Si creo que Ciertas entidades Se presenten por la zona Que no es lo mismo O sea Yo puedo decir Sí, sí hay fantasmas En la casa de Cañitas Ahí con Carlos Trejo Sí hay fantasmas Pero Pues no son los fantasmas Asesinos que él dice ¿No? Rosy Alemán Hola nena Saquen el pan de pulque Rosy Alemán Ya se dijeron Ya se dijeron Que eso Y mis bigotes de ratón Se pusieron a las vivas Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos a punto de terminar El programa Estamos a 10 minutitos De irnos Así que si tienen algo más Díganme Y si no Pues ya nos vamos ¿Sale? Carpadios Jejeje Eso no Me lo dijeron a mí ¿No? ¿Cuál es la que sigue? ¿A ver? Los tres Ok Muy bien Pues este Carpadios Me pregunta Que si yo fui a la casa De Cañitas No No he entrado He estado afuera Sí muchas veces Pero no he entrado A la casa Y fuimos invitados Al Halloween Casi en la sociedad De la medianoche Pero no quisimos ir No te encontré En Facebook Fan En Facebook Estamos como La sociedad De la medianoche Ahorita te voy a poner La pantalla Para que veas Quienes somos Somos estos ¿Sí se ve ahí? No me la muevas Porque se me cae Más bien Y me pago Ok ¿Ya la vieron? Chale Me acaban de bajar El sol La luna Y las estrellas Sí pero no me apareció La transmisión Ah ok No estoy transmitiendo Por Facebook Solamente estoy transmitiendo Por Periscope Sale Ok bueno Pues si no tiene Nada más que decirnos Es hora de irnos Déjenme ver Si me dejaron Por aquí Algún inbox Relevante Que tenga que ver Con el programa Porque ya sé Que quieren amuletos Playeras Y eso así Margarita Es muy interesante El programa Muchas gracias Muchas gracias Que bueno Que les haya gustado El programa Muy documentado Nos dicen Si bastante documentado No nos documentamos En dos o tres libros Manda una playera Voy a Híjole Voy a mandar A hacer playeras Ya tenemos algunas Voy a mandar A hacer algunas Otras playeras Y las vamos a mandar A todas partes De la República Mexicana Porque veo que nos escuchan De muchos lados Pero bueno Si no tiene nada más Que comentarnos Pues por mi parte No me resta nada más Que agradecerles A todos y cada uno De ustedes Díganme ¿Tienen alguna duda Más acerca del caso? Me cae que Son amigos Tú y Ale Porque Se acaba de comprar Una sudadera Con el símbolo De tu playera El Janito Indio copión Vengativo Es lo que tiene No es cierto Janito Mega abrazo Pues ya ves Estamos en el mismo Y si eres amigo De Carlos Trejo Fan 3110 No somos brother Si lo conozco Ha estado en el programa Si nos vemos Nos saludamos Pero así como que Vaya yo ahorita A su casa Decirle Oye vamos a echar una chela Pues no De su hermana De Norma Trejo Si Gracias Excelente programa Gracias que bueno Que les gustó Dice Rosy Alemán Ternuritas Buenas lunas Este Bueno Pues a mi no me resta Nada más Que agradecerles A todos y cada uno De ustedes Por habernos acompañado En esta Misa negra En esta Aquelarre Que llevamos a cabo Cada martes Gracias por todos Sus comentarios Por acompañarnos Por seguirnos A los nuevos likes A los nuevos seguidores A las nuevas personas Síganos en nuestro canal De Facebook Ahí subimos todo Perdón En nuestro canal de YouTube Ahí subimos todo 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 Absolutamente Todos los programas Que tenemos Ahí los Ahí los subimos Este Ya somos mil Mil Integrantes De la Comunidad Y pues Que la más oscura Y la más tenebrosa De las noches Los acompañe En esta velada Que una sombra Terrible Los vigile Desde la puerta De su habitación Que las más oscuras Y funestas Pesadillas Les estén dando Terror Y miedo Esta noche Muchísimas gracias A todos ustedes Que una mano Peluda Salga debajo De sus camas Para hacerles piojito Y que pasen La más macabra La más terrible Y la más aterradora De las noches Nos vemos el próximo martes Muchísimas gracias Por acompañarnos Y chao chao